Este episodio es auspiciado por Vital. Disfruta la experiencia Full of Life. Visita SiempreEsLunesShop.com y adquiere tu merch de SiempreEsLunes. J.H.C.Mix. Mira, para que usted tenga la energía que tiene el comer, ¿sabes por qué? Porque usa los productos Vital, papi. Los productos más duros del mercado. Y saben que el Greenhouse de Vital sigue floreciendo. Ya le hemos hablado de las flores de ellos, que son las mejores. Las flores más frescas y más ricas del mercado. Entre ellas tienen Cookie Head, Black Dog, Boba Wookies y Nature's Candy, que es mi favorita. Ahora en noviembre vienen con flores indoor. ¿Qué significa esto? Más terpenos, más THC y, por supuesto, más sabor. ¿Y dónde usted consigue los productos Vital? Pues en los mejores dispensarios, como el dispensario Nirvana, que está en Ato Rey, Paseos, Cataño, Coroceal y Vega Baja. Y recuerda que si aún no te has certificado como paciente de cannabis medicinal, puedes hacerlo sin costo alguno. Accediendo a EncantoTri.com slash get-certified. Y recuerden que, además de que no tiene costo, usted va a poner el código LUNES. Para que participe, para dos taquillas para Karol G, que extendieron ahora el concurso y es hasta el 15 de noviembre. Más oportunidad, mira para allá. Así que tienen más oportunidades y recuerden que, pues mira, te certifican sin costo alguno y te pueden ganar unas taquillas para Karol G. Y yo, para mí, eso está cabrón. Y tiene los productitos ahí y vive bien feliz y está bien contento. Exacto, exacto. Y recuerde que para ser paciente, para certificarse como paciente de cannabis medicinal, usted tiene que tener 21 años o más. Mira, y hoy GW5 Estudios se engalanan con la presencia del COMP. ¿Qué es la que hay, colillo? Directamente desde Gallimbo, ¿verdad? Sí, está tan cabrón. Trajeron al COMP audicional para mi puesto. Sí, sí, papi, yo vine preparado. Sí, sí, sí. Sí, pero tú sabes. Queríamos este ponerlo. COMP, vas a tener que darlo todo. Sí, sí, hoy yo vengo a matarlo. Y en los comentarios, saquen para el carajo a York. Venga, él va a sentir la presión. Hoy Meli no está, ¿verdad? Porque Meli se perdió la cabrona. Meli ha tenido una... ¿Dónde anda? Meli anda por Colombia. Ya yo no perdí la cuenta. No, no, ya llegó. Ya llegó a Colombia porque vi el post. Pero llegó finalmente porque la cabrona se quedó por Miami. Después Juan Víctor subió una foto que la dejó bota. Porque, ¿quién carajo se va solo de viaje con Meli? Cabrón, yo nada más imaginándome el viaje la hubiese dejado bota en el Luis Muñoz Marín. ¿Tú sabes que eso es la receta para el desastre? Pues claro. María, no hablen así de Meli. ¿Pero con quién se fue? Con Juan Víctor. ¿Con Juan del Campo? Sí. Está bien. Van a usar drogas por allá y todas esas cosas, Vela. Sígueme para más. Ya tú sabes. Oye, ya Vela, que esto va a terminar con que están llamando acá a la embajada y todas esas pendejas porque hicieron alguna cabronería. Perdió el pasaporte por allá. Y no, vamos a perder tiempo salvando a Melisa y a Juan Víctor. Meli, traíme unas tetas de Colombia. Sí, ya va. Viene con culo nuevo. Para mí que viene con culo nuevo esa cabrona. Viene. Va para el show con culo nuevo. Oye. Adiós ahora o nunca. Oye, se llenó esa pendejada, ¿verdad? Papi, casi, casi estamos ahí de nada. Estamos a nada de ser dos funciones sold out. Todavía quedan taquillas. Todavía queda suficiente taquillas como para que usted haga su grupito de dos, de cuatro. O vaya solo, vaya a casar. De cuatro yo creo que es tanto. De cuatro está difícil. De cuatro está difícil. De cuatro está difícil. Todavía queda poquito, pero quedan. Y lo bueno del Braulio Castillo es que aunque usted se siente arriba, usted nos va a ver bien. Ah, el Braulio es melaza. Es bien cómodo, es cómodo y nos va a ver bien de donde quiera. Así que el culo nuevo de Meli lo va a poder ver. Se va a estrenar y el tuyo, cabrón, va a ver el show con el culo. Pero el culo mío ya lo han visto varias veces. Ya el culo mío está viejo. Marisol y yo vamos a estar bailando sobre ustedes, esquivándolos, ¿verdad? Con los culazos. El culo tuyo es imponente, cabrón. Con 43 años de preparándolo, papi. O sea, esto no se hace un día para otro. Esta fue la fuerza de escuá cogiendo los bloques, vayas en la fábrica. Pero primero los bloques y ahora con Barba Negra. Lo importante es que todavía quedan poquitas taquillas. No quedan muchas, pero quedan dos o tres. Usted puede todavía ir. Si usted es como yo, que ahora voy a las cosas solo y yo así bien creepy, tú sabes. Yo soy el tipo que cada vez que yo salgo ahora para algo, yo tengo que estar pendiente de que nadie me saque una foto. Yo también. Para el meme de todo lo único que necesitas es soledad. Yo te veo en la esquina del Braulio y lo primero que voy a querer es como que compreste droga. Sí, ahora tengo que tener cuidado que no me usen para un meme de a veces en la vida lo único que necesitas es a ti mismo. Eso te va a pasar, cabrón, y tú comiendo los chinitos ahí. Sí, yo comiendo chinitos ahí o viendo así una peliculita ahí con mis posconcitos. Y es como que a veces para encontrarnos solamente necesitamos estar con nosotros mismos. Una mierda. Sígueme para más. Sí, siempre son así. Que te cojan echándole magia a la muchacha a la cajera, ¿verdad? A la cajera o algo así. Bien piropero. Sí, ya, ya. No, no, ya. A mí no me gusta cuando me enamora, yo. No, yo así lo veo como que nadie... No me jodan con los chinos. No me jodan con los chinos. Aquí nadie sirve el pepper stay como tú. Sí, este... Yo vengo que tome, porque tú me echas un poquito más. Tú siempre me echas un poquito más. Tú me estás coqueteando. Mira, tienes que llevar a esta nena, a la exesposa de Joshua Pauta, acatando chinos, porque ella habla como chinos. Sí, cabrón. Dios mío. Bueno, me gusta. Me gusta este pepper take. Exacto. Este pepper tiene mucho pepper. Y este pepper tiene mucho pepper. Pues, ya le preguntamos a Alco. Sí, ya le preguntamos a ti. Marisol, ¿qué te pasa? Mi semana estuvo, cabrona. A mí no me pasa nada. Ah, ¿no te pasa nada? No me pasa nada. Viene, viene, viene algo así por ahí, ¿verdad? Mira, sí, viene por ahí un proyecto nuevo de GW51. No, sí, que seguimos pariendo contenido. Te lo estoy diciendo, cabrón. Este, aquí vamos a unirnos, este, las chicas de GW5Studio. Ah, duro. Meli, Giu, Alexa, esta servidora. Y en los controles va a estar Dolly. Se me quedó alguien, Gabi. Sí, íbamos a traer a Dulucina, pero se acabó el masking tape para las bolas, ¿verdad? Y no. Mira, venimos con... No pude entrar, no pude entrar. Venimos con este proyecto, este, solo chicas, pero para que... Las Avengers de GW5Studio. Para verlo, recuerden que lo van a... Se va a transmitir a través, lo van a poder ver a través de GW5 Network en YouTube. Así que vayan desde ya buscando, dale subscribe y campanita. Para que cuando lo lancemos el 17 de noviembre. ¡Oh! 17 de noviembre. ¿Eso empezó ya? Sí. ¿Cuándo, cuándo? A las 9 de la noche. A las 9 de la noche. Me informa aquí el señor productor. Este, y todos los que quieran participar, este, haciéndonos, nos pueden hacer preguntas. Usted va a dejar un mensaje de voz, un voice note. No, nos van a hacer las preguntas. Al 787-618-4221 por WhatsApp. Nos va a enviar un mensaje de voz con la pregunta que ustedes quieran hacernos. Por favor, no vengan a preguntarnos estupideces. No, no, tienen que... Tú sabes que montan un Patreon y a cualquier huele de bicho que le dé con empezar a mandar fotos de bicho sin permiso, lo tiran al medio. Ah, no, exacto. No envían fotos de bicho, que ninguna de nosotras tiene acceso a ese WhatsApp. Ajá. Así que no pierda su tiempo, no envíen dick pics, no, nada. No traten de echarle más hija a Melisa. Eso es la cuenta personal de Melisa. Allá, todas esas cosas pasan allá. Exacto, los psychos, no. No, ese WhatsApp ninguna de nosotras tiene acceso. Sí, y recuerden, no envíen mensajes, sino que se graban en un voice note que vamos a estar escogiendo algunos para contestar ese día y tirarlo al aire. Así que se puede escuchar en nuestro nuevo proyecto, en este nuevo invento. Eso va muy duro, papi. Recuerden seguir a GW5 Network en YouTube para que estén pendientes de cuando sale, el 17 de noviembre a las 9 de la noche. Eso va, sí. Mira qué ha pasado esta semana. Pero tú no nos has contado. Sí, es que estoy bien cansado, cabrón, porque vengo, se lo he dicho a todo el mundo, estoy que me paro un diambulante y le digo, mira, cabrón, párate un momento, despiértate. Ella, conmigo, yo estoy bien cansado, cabrón. Que, cabrón, ayer estaba en una boda de uno de mis mejores panes, y es la puñeta en Aguada, ¿verdad? En Aguada. Dios mío, eso fue como tres días, cabrón, de viaje. Sí, sí. Yo le dije, cabrón, la próxima vez te casas en Santo Domingo, porque cogíamos el avión allá en el aeropuerto, media hora de camino para allá, y ya, y allí mismo comprábamos la ropa. Así es, allí tú compras pantalones de hilos en tres pesos, cabrón. Sí, sí, darte una guayabera, tú, este, Domingo, eh, Domingo, la guayabera, dos pesos, cinco pesos, y ya. Páselo, páselo bien sexy, hacer la experiencia a la hipoteca. Allá tú consigues a alguien que vaya a la boda por ti. Sí, sí, cabrón, literal, tú pagas 20 pesos y ellos van para la boda por ti, y esto es todo bien bueno. Cabrón, y otra cosa, que yo viajo a la puñeta allá, yo espero serlo como uno de los caballeros más importantes de esa boda, ¿verdad? Porque, cabrón, hiciste barro de carmito, y yo voy a deleitar tu boda con mi presencia, o sea, esto no pasa todos los días en cualquier boda. Y mi gracia, y mi chiste, tú sabes. Pues, cabrón, para empezar, el cabrón nos puso un ajuar, ¿verdad? Un dress code. Un dress code. De unos colores. Un ajuar de unos colores, claro. Yo conseguí una guayabera, y Marisol, eso va con unos pantalones de hilo. Yo tengo unos seis bien feos, cabrón. Parecía una puta ficha de dominos. La persona peor vestida, la persona peor vestida de esa boda fui yo, y yo estoy claro, pero yo estaba borracho, a mí no me importa, yo, yo. Y vas a cantar jazz, cabrón, y vas a cantar jazz allí. No, entonces Marisol, no, que es semi-formal, que hay que hacer esto, que si usted, hasta los calzoncillos míos estaban tejidos para acá. Era una cosa que me picaron las bolas todo el tiempo, pero eran de hilo, la mierda esa. Cuando yo llego ahí, hice una cafrería, cabrón. Todo el mundo con maones y pendejasas de... Eso no es cierto. Todo el mundo súper esporis, yo dije, diablo, yo sí la ficha de discordancia. Eso no es cierto. Entonces yo parecía un... Cabrón, me veía bien impresionante, parecía que tenía bote. Entonces tú eres el de la banda. Era una ropa, pues parecía una puta. Pero eres el de la banda. Mira, él estaba vestido, que si tú, que tú dices contra este tipo, yo estoy segura que le gustan las camisas columbias. Sí, 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 parecía. Metía cabras, metía cabras. No, pero te veía bien guapo, mi amor. Yo he visto desafiro. ¿El cabrón? Pues yo pensaba, yo pensaba que yo iba a ser de los bien importantes allí, y en verdad fui nadie. Y yo me encojone... ¿Qué cojones, Alexis? Tú no eres el novio. Pero espérate, pero... ¿El que ya está en el novio, Alexis? No, pero cabrón, no, no, no. Yo quería ser de los importantes, ¿verdad? Entonces, los importantes... Lo voy a hacer de mal carajo. Cabrón, tenés una ropa aparte, unos gabanes bien cabrones, y yo estaba bien mordido, y me encontré con varios de ellos, y se los dije. O sea, les dije como que... Esta parte... De hecho, le dije a uno, porque el mejor amigo de mi pana, no lo escogieron entre los damitos. Entonces, yo fui donde un tipo, yo fui donde un tipo, y le dije, esa chaqueta no te pertenece a ti, le pertenece a este. Y me le quedé bien serio mirando, y el tipo, yo no sé si entendió que era chiste o algo. Pero yo estaba diciéndole la verdad. Alexi fue a Flo, Michael Scott. Él quería que... Cabrón, que Marisol me falló, porque yo le dije, yo me voy a tirar una puta foto con ese gabán, me la voy a tirar. Ah, él quería que yo a Alexis... Y conseguí el cabrón gabán, y me le paré al lado al gabán, porque lo dejaron mal parqueado. Y le digo, Marisol, tírame la foto, y no me la quiso tirar. Lo triste es que todo esto que él ha dicho ahora es cierto. Esto pasó. ¿Cuánto alcohol ya había en tu sangre? No, cabrón, que yo quería ser un puto damo. ¿Tú no entiendes eso? Lo suficiente para acordarse, pero no lo suficiente. Lo suficiente para hacer todo lo que dijo, pero no para olvidarse. Pero no para olvidarse esto. No, cabrón, no. Mira que Alexis dice que parecía una ficha de dominó. Cabrón, que tengo entendido que cuando Alexis llegó, alguien gritó, capicú. Y dieron en la mesa el trancazo. Cabrón. Cabrón. Mira, pues vamos a verle de cosas más felices. ¿Qué pasa esta semana? ¿Qué ha pasado? Esta semana yo creo que lo más que sucedió a finales de semana, pero yo creo que ha sido lo que más la gente está hablando, es el caso de Jensen. Hablando de gente bien vestida. Hablando de gente bien vestida. Qué bien se ha visto ese muchacho. Ese muchacho fue siempre de punta en blanco a las vistas. Si tú vas a ver que hasta el uniforme chinita le va a quedar de show. Como así, pero ajustadito, ¿verdad? Le queda la ropa como de muñequito. Como las de Orange is the New Black, que le quedan ajustado. Él se ve que compra en la sección de Petit. Mira, pues salió culpable de los tres casos que tenía en su contra. Y el 11 de enero van a dictar sentencia. De verdad que está cabrón porque este caso ocurrió antes de la pandemia. Para los que viven en Plutón y no saben del caso, pues hace dos años y pico. Este es salvaje. Este, el Arelis Mercado llega al muelle La Marina en Fajardo. Junto con sus panas, su jebo. Y ellos encuentran un celular puesto. O sea, nadie sabe de quién carajo era. Uno de las personas, de los amigos de ella, dice, mira, pues guárdalo. Porque lo dejamos en la caseta del guardia cuando salgamos. Porque seguramente lo van a pedir. En ese momento, ¿verdad? Mientras están este... ¿Cómo se dice eso? Atracando. Sí, desembarcando. Desembarcando. Este, llega Jensen junto con su pareja. Preguntando por el celular. Este, se da una discusión entre él y Areli. Porque pues aparentemente ella le pregunta... Ella pide que le describa el celular para saber si es... Para saber si es de él. El que ellos encontraron. Se lo entregan. Búscate. Chéquate que tiene un video oído de Kevin Fred. Ay, Dios mío. Eso era lo que... Lo que él no quería. Mami, hábrate la foto. Tú eres ese bicho. Tú tienes una peca. Esa peca. Por favor, no entres en la galería. No. No vayas a Hiden. No vayas a Hiden. Yo no sé qué cosa tan importante y comprometedora tenía Jensen. Yo realmente pienso que el celular no tenía absolutamente nada. Simplemente que esta persona es un jaquetón, un nenito malcriado. Yo creo que está en pericao. Yo creo que está en pericao. No lo dudo. Pues nada, la cuestión es que ocurre una discusión donde Areli resulta muerta. Un tiro en el cuello. Un tiro en el cuello a manos del cabrón este. Entonces, está cabrón, ¿verdad? Porque él arrancó de allí. Es como, ¡bam! Tirito y me fui. Sí, no, y lo más... Tú sabes que él... Parece que es como que el chambió el alma y se le zafó el tiro. Y lo que es que él va a buscar... Cuando la discusión se origina por lo del celular, él regresa a buscar y él le dice... Tú no sabes quién yo soy. Tú no sabes quién yo soy. Y ella le dijo... Era un hombre bien bajito y ahí fue que se encabó. No, ella le dice... Yo no sé quién tú eres, pero... Pero, exacto. O sea, ya se te entregó el fucking salario. Sí, sí. La paraca está bien volado. Está bien volado y encañonado. Se creía que estaba por encima. Se creyó, se creyó, se creyó, se creyó, se creyó. Sí, sí, sí. Sendioso. Sendioso y pues, irónicamente, tú sabes que cuando en mi trabajo estábamos pendientes de... Yo creo que todo el mundo, mucha gente estuvo conectada. Sí, la producción ese día, la producción de Puerto Rico ese día se desplomó. Por la mañana, sí. Sí, porque eso fue como... Bueno, Jorge, ¿tú renunciaste para terminarle de la Luisa? Yo renuncié el trabajo. Hasta que esto no se resuelva. Yo no trabajo más. Yo no voy a trabajar en ningún lado. Pues mira, la ironía, lo que es la ironía, que tan pronto a él lo declaran culpable, lo primero que él hace es darle el celular al abogado. Es como que cabrón por un... Al final terminaste sin el puto celular. Tú sabes que... De mamado, tú estás de mamado. Eres bien mamado. Alguien hizo una observación, no me acuerdo, lo leí en Twitter, no sé quién lo escribió, pero me estuvo curioso de que cuando lo declaran culpable, ni los abogados lo consolaron. Parece que Jensen es tan mamabicho, que ni la gente que le paga por defenderse. Es que son Gordon también, que se ve que lo que corre por esa sangre, cabrón, es brea. No, pero que tú sabes, que no fue como que no te preocupe, no te preocupe, nada, nada, es como que puedes cagar un tomado. Negro, tú sabes el protocolo, cuando llega adentro y te pida los papeles y vaya para allá, tose primero cuando introduzcan. Usted tose y ya. Y no raspes con los dientes. No raspes, cabrón. Usted sin instrucciones y déjese llevarle. Exactamente. Cabrón, es que Gordon también... Si tiene prensa, este es el momento para quitarte. Claro, Gordon tiene cara que se hace a las pajas de mal humor. Sí, siempre está como que... Se lo coge así... Y entonces, ¡acaba! ¡Acaba y vete! ¿Qué horas tú estás esperando? Dios mío, no me vengo, señor. Puñetate, vas a seguir. Vas a seguir. ¿Cuánta fricción más tengo que aplicarte? Ah, no, chacho, ya estoy... Él ve las pornos, la última parte, cuando el tipo termina y no arregló el cable. No, 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 no lo veo. Eso es lo que le encojona, eso es lo que lo embella. Un minuto más y esto es cardio. No, no, exacto. Y si lo veo en Ilse, se encabrona eso. Sí, sí. ¡Cobones! Ya, ya, ya. Ya, ya adentro va a estar ahí pasando la chiverón, ¿verdad? Porque cuántos, cuántos, los años... Se expone hasta 130, creo. Sí, 129. La sentencia es otra cosa. Ajá, la sentencia es... 12 de enero, que mucha gente... No, y queremos de 100 para arriba. No, no, y añádele que vamos a perder tiempo en otros juicios por lo de la licencia espiral, por lo de la licencia falsa, toda la vida adicional. Si yo fuera Jensen, me sigo buscando casos en la cárcel, cabrón, para salir y janguear. Sí, claro, cabrón. Yo seguiría delinquiendo por ahí para abajo a mí. Pero esto va para años, porque tú sabes que él va a pelar también. Sí, cabrón. Coge a la trabajadora social, la enamoro, la preño allí, o sea, a descomunal este del sistema, cabrón. No, no, desde adentro, todo dando problemas. Mira, pues, la vista de sentencia es el 11 de enero. Es que van a decir cuánto tiempo le van a echar. Yamil Warbe dijo que, como dijo Isito, 129 años no solo despinta a nadie. Sí. Coge, 129 años, tener que mantener a este cabrón en una cárcel. Bueno, yo me imagino, Jensen tiene cuánto, 38. ¿30 y pico? Es joven, es joven. Sí, siete por ahí, qué sé yo. Así que, este, exacto. Creo que estoy pidiendo algo por el seguro. Sí, sí, pero por ahí nadie se ha muerto por ahí. Cabrón, no es lo que te metan para eso a los 50, a los 30 y pico. Sí, sí, coño, a los 30 y pico. Hasta, cabrón, cuando puedes mamar bien todo el día. Esos hombros van a estar masticados. Sí, sí, no, esas rodillas están buenas. Aguanta, aguanta. Aguantan, aguantan presión. Sí, chacho, chacho. Este, pues, nada, la sentencia, pues, finalmente se va a ver ese día. Yo no creo que le vayan a echar, este, menos como quiera. En otras palabras, se va a morir, se va a podrir en la cárcel. Sí, sí, va a podrirse en la cárcel. Este, y, pues, lamentablemente tenemos que, que, que mantenerlo, como está diciendo el Come. Sí. Pero, este, yo creo que este caso, la gente, sobre todo esta gente de, de Chavito, porque este nene no, no viene, ¿verdad? De, él no viene del cárcel. Bueno, de un barco, o sea, no es como que. No viene de la pobreza. Exacto. Exacto, este, enseñarle a sus hijos que no, no siempre se van a salir con la suya. Ajá. Yo creo que es la gran, la gran enseñanza de, de todo esto, porque se nota a legua que este nene, yo desconozco, yo no lo estoy hablando mierda porque yo no lo conozco, pero lo que, lo que da a entender es que este nene siempre los pais lo sacaron de. Es un malcriado, es un Ricky Rosselló, es como un Ricky Rosselló, que nadie le dijo que no y cuando le dio. Se creen que no tienen consecuencias. Mira, yo, 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 yo llegué a pensar, este caso se le va a caer, este cabrón por tecnicismo, por el tiempo que ha pasado, tú vas a ver que, pues, como pasó mucho tiempo, yo dije, cabrón, esto se le va a caer, pero, pues, por lo menos la jueza determinó, se apiadó de la madre de esta muchacha y este. La jueza y los, y los fiscales hicieron un caso. Y los fiscales que hicieron un trabajo. Esa señora, esa señora. Papi, se mamó eso por dos años ahí. Sí, pero esa señora está en otro nivel, ¿sabes? Sí, claro. Sí. Porque ella habla con una pasto, sobre todo lo que pasó bien, cabrón. Yo no sé si se mete pali o qué carajo, pero habla con una pasto de puta que yo, yo no tendría jamás. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Me quitaba a mi hija. Yo sería otro adicto. Yo te voy a buscar, cantó de cabrón, y te voy a picar. Exacto. No sé, el que ella, mira, yo lo perdono. De hecho, le preguntó, Leo Aldrich, le preguntó a ella en Jugando Puelota Durán si iría a visitar a Jensen a la cárcel. ¿Será el papa? Y ella dijo que sí. Ella dijo que sí. Era como que puede ser que si Dios se la ponía así, dijo que sí. De hecho, cuando a ella la entrevistan, justo saliendo del tribunal, ella dice que ella no le desea mal, que ella no se alegra del mal ajeno. Ah, sí, porque había unas parceleras allí gritando así, y ella le contestó. Sí, sí, sí. No, papi, yo tiro el mensaje. Ella se lo dijo, había unas muchachas haciendo unas cosas, estaban diciendo comentarios, y ella dijo eso, que no se alegraba. Se lo dijo a las muchachas. Ya estaría allí quitándome la ropa, abriendo un champán. Ya yo hubiese tirado un mensaje, ya yo hubiese tirado un mensaje, mira, quien me le haga algo a este muchacho tiene un lifetime supply de cigarrillos gratis. Sí, tranquilo, sí. Tengo, 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 eso es como a darse la lotería allí. Yo creo que, yo creo que me voy. Tengo una tarjetita de cinco mil para la comisaría. Yo lo, para mí, para mí lo que está cabrón del chamaco, yo pienso eso, que el chamaquito era un mal criado y nunca tuvo repercusiones de nada. Esa gente que crece así es como que, pues papi, tienes que tener comisaciones. Sus papás eran yes, man. Ajá, este, pero para mí lo que está cabrón, que mira así el tipo, coño, tienes un caso, que es de una estupidez que hiciste y se te salió de las manos, ¿verdad? Cometiste una mayor estupidez de tu vida. ¿Cómo tú, después de eso, tú sometes a tus papás a que, porque esos señores creo que hipotecaron la casa, yo me revolucro con eso, para pagar la defensa del chamaco. ¿Cómo tú, cara, cómo tú haces una mala acción y sometes a tus papás a que todo el tiempo tengan la prensa encima, a que, porque nosotros vivimos en Concovo, la Coma y encima todos los días, a los papás. Es como que, puñeta, por esta acción que yo hice mal, tú hizo, todo el tiempo están jodiendo a mis viejos, mis viejos están perdiendo dinero por mí. Es como que, ¿cuán mamabicho tú puedes ser para someter a tus viejos a esa edad? A esa mierda. O sea, ¿me entiendes? Porque tú no eras un chamaquito, cabrón. Usted es un hombre y cometió una estupidez, pero usted afronta esa estupidez que cometió. ¿Cómo tú sigues tan malcriado y sigues jalando a tu familia contigo para el bachero? O sea, hay que ser quien mamabicho para... Que por tu culpa hundiste a tu familia a una mierda de la cual nunca van a salir. ¡Cabrón, sí! Y que todo el tiempo los van a señalar con eso. Ese fue los de Jensen. Una hipoteca se paga, pero el que todos los días alguien te pare por la calle a decirte qué se siente haber criado un asesino. Cabrón, una hipoteca se paga, pero coño, después que tú saldaste a tu casita y tú eres un doño ya que tú, ya se supone que ese era tu descanso, tu tranquilidad. Y viene el manganzón este a pasar. Yo lo hubiese dejado, yo lo hubiese dejado, cabrón, pide ayuda desde algún abogado del Estado. Abogado del Estado, el que se joda. Aventura. Si el caso era tan fácil, ¿por qué no se cogió uno de allá? De hecho, los gordos nunca en su... Las veces que hablaban de él en el juicio... Ellos son los grandes ganadores, los gordos. Sí. Ellos nunca se refirieron al tipo que salía a Jensen en el video como Jensen, sino que decían el hombre del hombre sin camisa. El hombre sin camisa, sí. Porque así fue que los testigos lo describieron y ellos no, pues nunca... Ellos querían siempre la técnica, por donde ellos se querían ir era que cuestionar la calidad del video. Estuvieron todo el tiempo haciendo hincapié en que Arely y quienes le acompañaban estaban borrachos porque ahora sé yo, los amigos de Arely y Arely son los únicos que van a se botar en un bote y beben. Sí, yo quisiera discutir con los gordos, Marisol y yo versus los dos gordos, para irnos a fuego, bien cabrón. Obviamente. Y busquen un tema, ponemos un tema para hacer al azar y empezar a discutir. El alcohol te produzca borrachera, no sé, y era... No, no, y Jensen aparentemente... Jensen aparentemente... Jensen estaba aparentemente rezando el rosario en el bote de él. Yo creo que estaba en Pepao, ¿verdad, Jensen? Cuando le dijeron la sentencia, porque estaba como que así, tirado. Ah, hubo una persona que... ¿Cómo se llama eso? Que por el cuerpo... El body language. El body language. Ajá, el que analizó el lenguaje. Ah, y analistas de eso también. Sí, sí, sí. Porque hay expertos en todo. Sí, sí, sí. Abuela, cuando tú tienes un noticiero... Cuando tú tienes un noticiero que tiene que estar una hora llenando tiempo para... Salen expertos de todo. Guau, buscas un experto de todo. Buscas un experto de body language, buscas un experto de celular, buscas un experto del aire. La presión barométrica de... Oye, hablando de experto, un saludo a Douglas Candelario que me comentó en mi post, mano. Estoy bien contento, no dormí como tres días. No he dormido realmente eso, porque eso fue hace... Eso fue el jueves, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué te dijo? No, porque yo subí y Marisol ahora está bien... Marisol ahora nada. Yo siempre he sido la que he puesto los cuadros en casa. Sí, Marisol es la constructora. Porque Alessi rompe los clavos. Douglas, papi, mi mamá se da más encharcas por ese viejo. Por Douglas, cabrón. Es que Douglas es el hombre más interesante de Puerto Rico. Douglas es nuestro Chuck Norris. Ajá. Ese tipo hace de todo, cabrón. Él hace pitorro, es atleta, tiene planta, cabrón. Nadie puede vencerlo. Es agrónomo. Él es... Nosotros los hombres debemos mirar a ese tipo como nuestro norte. Sí. Porque el tipo sirve para algo, carajo. Es un macho alfa. La gente dice, no, que si tengo, que si... A mí no me importa lo que tú tienes, cabrón. Eso no sirve para un carajo. Este cabrón lo mismo te construye una fuente, que es una casa, que es un patio. Sobrevive el apocalipsis. Sí, sí. Y hace pitorro, cabrón. Sí, pero ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Ah, lo que pasa es que Alexis subió una foto... Tú no viste el post, cabrón. Busca el puto post. Pero no vi el comentario, puñera. No, escucha, pues déjenme explicarlo. Alexis subió una foto... Esto parece un post de Andy. Exacto, gracias. Bien cabrón. Bien cabrón. No te quiero llorando el cinco con los dos caras. No te quiero llorando. Oye, en el show dos caras. No te quiero llorando en los shows dos caras. Hoy somos amigos nosotros, pero en el show dos caras la amistad no va a valer, cabrón. Es verdad que se van a... No los quiero ver que a ti ni a los que se van a trepar llorando. Vamos allá. Yo espero, yo espero que se... Me mira nada. Lo que pasa es que Alexis subió una foto, él me tomó una foto mientras yo estaba... Esté haciendo, está preparando una pared en casa con unas cositas que compré y bla, bla, bla. Y un cuadro que mi mamá me regaló y qué sé yo. No, madre, pero él estaba metiéndole a fuego. Yo le tiré la foto y ya no se dio ni cuenta. Alexis me tiró esa foto y yo no me di cuenta. Y el jueves creo que fue, la sube, este, como... Y entonces dice que lo bueno de tener una esposa que se crea a Douglas Candelario, taggea a Douglas. Este, y qué sé yo. Que entonces la gente empezó a criticar que se estaba ahí que mirado. Es como que cabrón, él no está mirado. El ángulo de la foto. Que si me compraron un nivel, cabrón, en una de las fotos se ve mi nivel. Yo tengo fucking nivel. ¿Qué tú te crees? Sí, Marisol Leme. Yo veo a Douglas Candelario. Sí, sí, Marisol Leme. Ajá, pero que la gente... Sí, sí. La gente tú le puedes poner cualquier cosa, por eso es que se merecen las cafrerías de Yochapauti y las mujeres y todas esas fiendas, porque es que tú le pones algo bonito y se... Sí, exacto. Todavía no me han dicho que dijo... Ah, pues entonces Douglas comentó... Por eso es que ella va a hacer puto post. Por eso es que ella va a los videos de Mr. Calle, jodios, sin plones. Mira, pues Douglas comentó que Alexis, que se... ¿Cómo fue que te calmaras? Que me evitara hematomas. Que me evitara hematomas. Sí, porque eso es que lo que le favorece es la violencia. Sí, sí, sí. O sea, bueno. Es un macho alfa. Un macho alfa, vamos. La violencia es parte de... A mí lo que me dio mucha gracia del post, no fue los comentarios ni nada de eso. A mí lo que me dio gracia es que Marisol está montando un cuadro y tiene ropa como para estar jangueando, para estar saliendo el disco, porque Marisol está en Marisol. No, porque ella es de que no me casan. Tú sabes que... Marisol se viste así para casa. Con clase está para montar un cuadro, cuñeta. Tú sabes que lo que pasa es que... Ella con un martillo, como que... Es que todo lo... Te explico por qué. Ella martillía en tacos. No tenía tacos, pero lo que pasa es que yo los domingos salgo al supermercado siempre a comprar el vino y las cositas que... El domingo. Y las drogas del domingo. Las drogas del domingo. Y entonces esa era la blusa que yo tenía puesta. Yo llegué a pompear porque yo fui a aprovechar la salida, compré las cosas que me faltaban y no me cambié. Con la misma ropa que salí a hacer las compras, pues... No, Marisol, a veces anda por casa como a tres días, que anda con el casco. Con el casco amarillo ese. Y ella por el martillo a buscar qué martillar. No hay nada. Ella va por la casa aquí buscando destruir algo. Con la fiera, con la... Con el taco. Con el taladro, el taladro. Cabrón, cuando yo fui a comprar ese taladro y yo, Marisol, ¿cuál compro? Y Marisol, no, espérate, esto no. Esto es un martillo. ¿Cómo fue el otro? El que íbamos a coger primero, que era una cosa. Tú eras... Marisol estaba, ya sabía, desde taladro. En modo de destrucción. Esto es para destruir. Marisol, le mire, usted se aprende. A lo mío es la jardinería. A mí, déjenme con esas cosas. Exacto. Las matas. Sí, porque recuerda que las matas son seres vivos, cabrón. Marisol no puede bregar con seres vivos. Yo como tengo buen patio en casa, me gusta esa pendejada. Tengo guanábanas, tengo plátano, guineo, calabaza. Cabrón, yo soy un... No dejes que Alexi vaya a la casa y él come. Cabrón, va a pasar con... Él va a ir para el de meta y después te llama Marisol. Yo no voy a volver a casa. Voy a quedar aquí. Yo me quedo así en el patio del cómodo. Sí, sí. Con frutas y verán. Cuando nos mudamos juntos, no nos tenemos que divorciar. Entre frutas y visitas. Sí, sí. Te felicito. Ah, yo lo tengo que ir a visitar. Mira qué cojones. Sí, porque estamos allí, come y por dentro más matas bien cabrón. Sí, de todo. Esa es nuestra bunga. Sí, exactamente. Y sobrevivimos a lo que sea. Sí, cabrón. El apocalipsis no nos va a hacer nada. Me gusta. Ellos comiendo la fruta. ¿Tienes hambre, papá? Y él viene a él te la mano. No, porque... El Edén. El Edén en Carolina. Comer lo que le mete... Comer hace cosas es comida, puñeta. Sí, sí. Yo lo que le meto a la... A las flores. Yo soy estético, cabrón. Los míos son las florecitas. Yo estoy en cabrón agua. Siembro un palo de guanábana, pero soy tan bruto que lo siembro al lado del muro de casa. Y el ingrato árbol está dando todas las fucking guanabanas para la calle. Ah, no, cabrón. Entonces todos los... Y los deambulantes aprovechan. Cabrón, las guanabanas están vendiendo a 12 pesos la libra. Tacho, estoy yo ahí a veces al lado de casa, con el árbol, con un marrón ahí parado. Comprate una escupe de peles. Eso no es ilegal. Tú le puedes darle en el pie y se van. De verdad. Sí, porque te están robando, cabrón. Yo te puedo tirar en el canal. ¿Quién carajo los va a reclamar? Ay, Dios mío. Nadie a los deambulantes, cabrón. A los deambulantes le pasa algo y nadie hace como que, ah, se jodió un deambulante. Nadie le importa, nadie le importa. Nadie le importa. Yo creo que ni los reclaman. Yo creo que uno dice los deambulantes y uno piensa en varones. Como que no hay deambulantes mujeres. No, tú sabes lo que tu tumba diga, John Doe. De hecho, si pones a pensar un deambulante sería tremendo fertilizante. Para que entonces esos árboles crezcan cabrones. No sé, güey, no sé. Esos árboles crecerían cabrones. Esa abono es rebata. Cuando nos mudemos juntos, conseguimos deambulantes muertos. Los hacemos abono, hacemos abono. Y nos los fumamos, pues se rebata también. Bueno, yo creo que deberían someter un proyecto a la legislatura. ¿Verdad? Ya que aprobaron, que de hecho aprobaron el plan de ajuste de deuda. Pero yo creo que también les aprobó. Si aprobaron el plan de ajuste de deuda. ¿Verdad? Les aproban a ustedes el proyecto de los fertilizantes de deambulantes. Dios mío. Mira, ¿cómo es? Tú que saliste de... Tú estabas en el servicio público, ¿verdad? Yo estuve en el servicio público. Así que gracias a Dios saliste de ahí. Salí de esa mierda. Qué bueno, coño. Abrieron una ventana y me suicidé. Me fui por ahí. Sí, es que cabrón. Sí, no es fácil, no es fácil. No, y un chamaco joven que trabajaba en el servicio público, pero sabe que no hay futuro en esa mierda. No, no había ningún futuro. Lo que estábamos diciéndole otra vez, que cómo tú fomentas a que la gente siga trabajando para el gobierno. Hagan cosas porque es que no... Y les pican las pensiones. Yo me acuerdo a dos o tres meses de trabajar en edificios públicos, un día alguien viene, un compañero viene y me dice, ¿por qué tú te jodes tanto, cabrón? Si esto es para 40. Y yo... Cabrón. La primera vez que a mí me dieron eso fue como que, cabrón, ¿qué es esto? Y como, o sea, no, no te jodas, no hagas mucho, haz lo mínimo, y como quiera tú vas a coger un cheque. En el supermercado, en el supermercado. Dijande, si esto es para 30 años y... Y claro, eso es ahora, entre comillas, es a 30, a 40 años, porque... Antes era 30. Antes era 30. Pero entonces, de hecho, como... Con nuestro abuelo era 20. Con el plan de... Porque se morían, cabrón. Con el plan de ajuste de la deuda, una de las cosas que se propone en este proyecto, que ya entiendo que tiene... El gobernador ya lo firmó, pero entonces entiendo que ya tenía, que la Junta de Control Fiscal lo había, o sea, que le dio el pito bueno. Tengo entendido, no estoy segura. O que habían dicho or something. En esa parte, pues no la sé. Anyway, ellos cambiaron la fecha de retiro de los policías a los 62 años, que antes era 58 años, pero esto es para que ellos también puedan cotizar al Seguro Social. Saben que en Puerto Rico, las pensiones de los maestros y de los policías eran full de parte del gobierno. Se les sacaba para el retiro y los que entraron después del 2004 tenían el retiro híbrido, pero aparte de eso no cotizaban IRS. Exacto. No tenían Seguro Social. Y entonces esas son las pensiones que más que cuando las tocan duelen, porque las de los jueces son bien altas, pero las de los policías y los maestros son una miseria. Son una mierda, son una miseria. Y este, mira, ya pues deberían el gobierno... Tú sabes que debería ser el gobierno. A probar que los maestros y los policías retirados puedan recibir cupones porque los están condenando, o sea, ya están condenados a la miseria. A la miseria. Y este, con estas mierdas, ¿verdad? Pues más todavía. Menos, menos. Y los costos cuando van al supermercado a comprar cosas están más altos. Todo está mucho más alto. Menos, chavos, y todo más caro. La gasolina, puñeta. La gasolina está parado de llegar al dólar. Bueno, llegó el dólar, porque la premium está uno con dos. Necesitamos otra pandemia para que eso... Necesitamos una pandemia nueva. Que fúbados. Otra pandemia, coño. Es que por eso es que han subido. Es más, 23. Es más, tú sabes que, cabrones, no se vacunen, no se vacunen para que tengamos el fúbado. Ahí está, ahí era donde monetizan el video. No, pero es que ese fue el primer problema. Voy para gallimbo, a tirotear allí gallimbo por culpa del comer. Qué mierda, gachogaron los fucking YouTube. Me han desmonetizado los últimos tres catandos por cabronerías que decimos, por decir... De verdad. Sí, sí, con lo de la vacuna, sí son bien estrictos. A nosotros nos pasó en la brama de chorra allá también. Porque Oscar es anti-vax. No, no, no. Al revés. No sé si fui yo valiente que dijimos algo y no... Yo creo que fue valiente. Y están bichando. Es que yo ponía el banner de visitar el C19 Center para mayor información. Cuando tú escribes algo relacionado al tema, las redes por lo general, te ponen esa mierda. Sí, sí, lo ponían. Pues yo para joderle le ponía el cartelito cayendo así este lentito y de momento yo como que coño, ¿qué estará pasando? ¿Qué me los desmonetizan? Era esa mierda. Sí, sí. No, y ahora, que de hecho esta semana esto no tiene nada que ver con el tema, pero ahora que tú mencionas eso, saben que Mark Zuckerberg anunció lo de Meta, que es ahora la compañía matriz de Facebook y toda esta cosa. Y este... Y mano, en verdad, yo no... A mí me tiene... A mí me cago un poquito. No, Marisol está bien ready y me dijo, me voy a comprar las gafas que... No, yo estoy loco ya por todos los memes de Meta Melo, Melo Meta. Sí. Y The Simpsons did it que otra vez... Que The Simpsons... Ah, es verdad. Pero ¿qué es lo que va a traer esa? Porque yo vi algo de realidad virtual y... Realidad virtual. VR. Y en realidad no estoy inventando nada nuevo. La cuestión del virtual reality y... O lo que le dicen también la realidad aumentada. Ajá. Los VR es eso. Los VR. Eso lleva mucho tiempo. Eso, varias compañías lo han tratado de empujar. Pero no queda en nada. No coge nunca impulso. Ahora viene... Bueno, te lo veía cara. De hecho, quien primero trajo esa mierda en el ochenta y pico fue Nintendo que tenían una consola que tú te ponías unas gafas que era carísimo. ¿Cómo era que se llamaba? Sí, ese era... Virtual Boy. Virtual Boy. Virtual Boy. Esa fue la primera vez que tuvimos acceso a esa mierda. Mira, los pobres nunca... En mi generación los pobres nunca pudimos tener el... No, yo no lo pude tener. Yo era muy pobre para eso. Pero lo veía. Nos quedamos en casa y en el Nintendo 1. Cuando le dijimos a mi mamá, mira que se ve el Super Nintendo, pues usted va a jugar al Nintendo. Exactamente. Usted va a jugar al Nintendo. Usted quédese cazando patos ahí. Es que va... Era dos honks. Yo... Este... Pues... Ahora... Eso es... Ahora viene Mark Zuckerberg. Y la idea es básicamente que a través de estos sistemas, estas gafas, estos guantes, pues ahora tú consumas todo lo que consumes ahora mismo en cuestión de juegos. En realidad. Tocando senos de fotos. Viendo senos así. Puedes tocar los senos en las fotos. Tú sabes que... No, no. Yo tengo ya una propuesta para la industria porno con esto. Pero es que el POV... No la chotee. No la chotee. No, ya hablé con alguien para... Ya, ya esto está en camino. Tú sabes que siempre uno lo dice y viene alguien... No, no, ya, ya. Pero que te voy a robar la idea soy yo. Ya está en camino. Mira, te puse a grabar. Ya lo puse a grabar para tumbarle la idea. Ya esto está en camino. O sea, en verdad alguien también ya se le ocurrió y es que van a hacer unos handels para que tú te lo pongas en el pingo y con la realidad virtual pues puedes chichar. Ok. Ok. Interesante. O sea, tú como que escoges la mujer que quieras. O sea, hermano, esto va a ser bien para los violadores. Esto va a ser súper bueno. Sí, sí, sí. Los erradicamos. Ajá, los erradicamos. Ya no hay necesidad de violar. Ya nos sacamos dos problemas. Los deambulantes que los vamos a usar para las plantas. Los condones los venden aparte. Ya vamos a salir de X90. Muy bien, me gusta esto. Y los ponemos en un centro donde puedan usar esas mierdas y de una vez buscar una forma de sacar energía de ellos. Los que produzcan energía. Sí. Los condones los venden aparte. Sí, como si fueran antes. Con el cine. Corriendo la rueda, pero con el... Pues nada, eso es la idea de esto. Y en parte es bueno porque si, por ejemplo, con lo de los violadores, ya que van a haber menos policías para atender las violaciones reales, pues en este caso, es algo positivo porque como saben esta semana los policías se desaparecieron. Están en huelga por lo mismo por lo de la cuestión esta del plan de ajuste de la deuda. No, no, exacto. No se los he encontrado. Sí, porque últimamente la pandemia no, pero desde antes, desde antes de la pandemia ya los policías estaban huyendo de Puerto Rico porque allá en Estados Unidos les ofrecieron mejores condiciones de trabajo. Están buscando guardias por el idioma para hacer más población latina. ¿Qué pasa? Que en Puerto Rico desde hace tiempo y tú sabes cómo yo lo noté la ausencia de los policías en la calle que los camioneros están fucking guiando en el carril de la izquierda. Por la gente que te la enseñan. Sí, sí. Haciendo fucking tapón en el carril de la izquierda. Sí, son niños de puta. Sí, está, cabrón. Y desde ahí se anotó que los policías estaban brillando por su ausencia. Esto es otro día más en PR. Y no, niña, que a cada rato allá afuera están solicitando oficiales que hablen español y te venden el anuncio. Eh, hablas español, te gusta darle macanazos a minorías, ven para acá. Por solo 18, 75 dólares. Empieza ganando 25 dólares la hora, cabrón. Y puedes dar macanazos impunes, cabrón. Esto te da para comer en Chick-fil-A. Solo son inmigrantes. Ja, ja, ja. Ven aquí. Sí. Solicita ahora. Exactamente. Tíralos por el muro para atrás. O sea, es como que... Pues, esa es la que hay. O sea, pero el paro de policía, estoy un poco confuso porque yo había entendido que ellos habían dicho que no se iban a reunir. Digo, que no iban a hacer nada. Que no iban a hacer el paro porque habían llegado al acuerdo, se aprobó la ley, el retiro de libertad. Bueno, los que sí están trabajando son los supervisores. No, no, los municipales están. Y los municipales, ¿no? Pero, por ejemplo, ayer yendo a Juana Díaz, había un accidente. Está el sheriff allí. Mano, aquello era un sargento, capitán o algo y estaba el pana ahí cogiendo la querella y haciéndola pendejada porque me parece que no había más nadie para bregar eso. Así que los que están atendiendo esos son pues los de los de, exacto, oficiales. Sí, gerenciales. Yo creo que es bien peligroso ese tipo de cosas. Está el momento de hacer como en polisaca de mi verdad que cuando nos faltaban guardias que abrieron la plaza. Para allá a Mahoney. Pero era para lo que sea. Así fue que empezó. Sí, sí. Está muy cabrón. Pero ellos lo que están pidiendo es algo de la... Por eso es que estoy confundido porque aprobaron la ley y yo entendí, yo había entendido que con la ley de ajuste los retiros no se iban a afectar, no iba a haber corte. Lo que pasa es que... Acuérdate que ellos por lo que... Eso no era lo que ellos estaban peleando. No, lo que pasa es que... No sé si recuerdas la ley de retiro digno que la Junta no... No aprobó. No aprobó. Y entonces ahí lo que estaban en esa ley estaban buscando proteger las pensiones de los retirados y de los futuros retirados. Nosotros los que todavía pagamos el retiro de los que ya están retirados. Y el chocito este que hizo el moco al vino este de Gregorio Matías es que se llama el cabrón. El papá de... Él hizo un show, cabrón. Con Rubén fue. Empezó a llorar y todo. Sí, mírala ahí llorando. Sí, porque... Lo que nos están viendo por YouTube. ¿Quién fue esto con...? Cabrón, yo le metería una botella para guardar esas lágrimas. Sí. Esas lágrimas curan a alguien. Ese cabrón, sí. El cáncer... Tú sabes que tú no tienes una foto del normal sonriendo. Hay una foto del normal sonriendo. No, no la busques que me va a dar la barriga. Pero es que yo solamente quería decir... Yo les he contado la vez que yo estaba en un baño de Sears y un viejo se sacó el bicho. Y el bicho del viejo... El Gregorio Matías me recuerda el bicho del viejo. Y de cada vez que veo a Gregorio pienso en ese bicho. Es igual de arrugado. Es igual de arrugado. No, pero es la consistencia de la piel que tú entiendes. Vamos a hacer chistes sobre al vino. Me encanta eso siempre. Es ese tipo de piel que tú sientes que si la tocas se va a romper. ¿Cómo se llama este cabrón? Gregorio Matías. Ahora te llamas Pau del cabrón. Sí, Pau del Matías. Sí, pues él salió llorando en el show del Armando diciendo que porque él era policía, ¿verdad? Sí, Gregorio Matías era policía. De hecho, él pertenece al distrito Capitolino que son los que trabajan allí en el Capitolio. Tiene unas acusaciones bien feitas ahí que él se iba contra los dominicanos siendo dominicano. Sí, así. Ah, guau. Eso fue antes de ser policía en el Capitolio. Él tuvo un cifo que él tuvo una situación. Capi, que no hace el albino ahí y no te vas a hacer fuerte. Por eso, tú se haces albino, cabrón. Tú estás revelado contra todo el mundo. Callarme la boca. No voy a decir nada. No voy a hacer chistes de albino aquí. Mira, anyway, pues los policías pues nada, que se fueron a huelga. Nosotros cuando veníamos, nosotros subimos hoy de la boda en Aguada. Yo parecía una puta ficha de dominos gracias a Marisol. Me jodí yo ahora. Ahora estoy como George. Me las vas a pagar, Marisol. Me las vas a pagar. Bueno, yo no tengo culpa. Yo quiero esa camisa, me jodí yo ahora. Esa está buena. Yo la quiero. Ah, yo llevo tres episodios diciéndolo. Pero como él come bien y lo dice, ahora la gente. Él come, tremenda idea, coño, gracias. Muy duro, come, que duro. cojones, pero perdóname, Xmier hizo ese arte, ese arte sí. Ya que el video no los va a desmonetizar, ya por lo menos nos aportó con algo el cómo está saldado a tu deuda. Gracias, gracias. Y yo estaba diciéndole, Marisol, la deuda para escribir la gente que nos debe, chavo. Exacto, Dios mío. Yo llevo tres episodios diciendo lo mismo y en el chat y siempre vi todas. Pues nosotros venimos de allá de Aguadilla y nos vimos un carajo de guardia, ¿verdad? No, que hubo un accidente. Ah, feo, feo. Yo espero que esa gente esté viva, coño. Ojalá estén bien. Sí. Y no vimos, yo no vimos policía. Perdona que no interrumpa, es que, corrección, lo de Gregorio Matías Llorando en Radio no fue con Normando, fue con Ferdinand. Ferdinand, por eso. Ya que ya todos son presentadores. Son lo mismo. Son todo lo mismo. Ya tú me puedes decir que es Ferdinand Sánchez. Y Ferdinand y Normando ambos parcen guatemaltecos. Sí, pero tú sabes que Ferdinand es más sentimental, por decirlo así, no sé si esa es la palabra correcta, que Normando. Normando, yo creo que Ferdinand se ve bien Laura Rosado, que te invita a que llores. Sí, te da la mano en la entrevista. Sí, te da un Kleenex. Tú vas a hablar de corrupción y terminas con la mano de él llorando. Ferdinand, Ferdinand. Vamos a orar, vamos a orar. Ferdinand le dijo a Gregorio, ¿cómo se sintió meterle macanazo a todos esos dominicanos? Y él llorando. Sí. Pues no fue tan fácil. Sí, sí, sí. Y él no termina. Sintiendo la macana en el aire. Sintiendo la macana en el aire, sí. Cuando tuve que macanear a aquella niña. No, y Ferdinand preocupado. Tu hombro se ha recuperado de todo ese esfuerzo. Sí, sí. El whiplash effect se es fuerte en el hombro, pero no hay nada más satisfactorio que sentir. Se hizo el trabajo. Se hizo el trabajo. Con esa macana en ese cráneo. Mira, y por lo menos se fueron a huelga este weekend. Ojalá y no pase un suceso lamentable como ocurrió el pasado, que fue lo del caldoso en Naranjito. Ay, María, yo quiero ir por la cerveza. Es que el caldoso no se ha pasado bien, familia. Deben estar bajando, deben haber bajado los precios. Yo vi la noticia, en verdad yo vi cerveza a 75 centavos y yo dije, yo quiero ir para ahí. Es que el caldoso pertenece a la famosa ruta esta del Chinchorreo. Sí, sí, desde Naranjito que por ahí se pasa cabrón. Termina en Casa Bavaria y en Morovis. Exactamente. Tienes que repetirlo, Marisol, que en los comen vino un gracioso que nos equivocamos con que Casa Bavaria estaba en Morovis. Todavía se creen que es de Orocovis, Marisol. Ustedes tienen que reclamar eso como se ha dicho, pero que son zánganos. Porque son brutos, eso no es culpa. Bueno, pero es que Orocovis se ha aprovechado de eso. Ah, no, definitivo. Seguro, seguro. Pero lo están quitando. Si de algo Orocovis supo capitalizar que Morovis se comió la mierda en eso fue en utilizar el boom de Casa Bavaria hace muchos años atrás y de ahí fue que siguieron creando todos esos negocios. Si lo buscas en Google te sale como Morovis. Es que ese Morovis es el barrio perchat de Morovis. Oye, en lo que pasó en Naranjito allá, yo caí ayer en el cabrón este pelorio cabrón. En el funeral del de Morovis porque murieron. Déjame explicar ¿Puedes explicar la noticia? Claro que sí, mi amor. Este, el 8 de diciembre ¿verdad? Entran estos sicarios buscando a Jesús Manuel Nieves que se ve bien chulito. Se ve bien amable. Se ve bien amable, bien lindo. Un muchacho que se ve que era de su casa. Sí, sí. Me vendió perfumes en JCP en ese año. Bien bonito. Sí, sí. Pues saben que ahora mismo estos tipos que matan, ellos, ni al que matan le importa la vida ni de él. y qué carajo le va a importar la vida de los demás. Se ve que ama a Mr. Calle. Sí, y los que matan por esto, esta gente ahora mismo que está envuelta, esto ya lo hemos dicho aquí que las reglas que habían antes en esta cuestión del mundo de las drogas no son lo que hay ahora. Lo que hay ahora son un chorro de morones retardados que no tienen ningún tipo de empatía. de verdad. Tú sabes que yo yo lo que pienso es que no hay alguien en ese mundo que ha cogido el mando de una manera que pueda establecer unas reglas como que cabrones están bien al garete, esto no se hace así. Es que antes se controlaba antes cabrón hasta cuando iban a matar a alguien cabrón iban a donde tía el negocio donde estuviese y te sacaban y te decían ven para afuera porque antes controlaban viejos y te mataban afuera porque antes los dueños eran viejos los que estaban llevándole eran más viejos ahora lo que hay son chamaquitos y antes veían la cosa como un negocio en el narcotráfico era un negocio y tú lo vas a mantener de la mejor forma corriendo de esta forma vas a tirar de esta forma porque no quieres que te lleven los guardias se comportaban distinto estos chamacos lo hacen ahora por morirte a los 23 no es nada es por chavos es por ser el del fogoneo es otra mentalidad veanlo como un negocio ellos están guerrillas yo creo que aquí en Puerto Rico haber cogido presos haber metido presos a tipos como el Boster como Alex Trujillo Angelo Millones hicieron más daño que bien honestamente esa batalla contra el crimen eso no se va a ganar la batalla contra la droga se perdió es que Alex Alex Trujillo en verdad ya llevo un punto ya estaba bien al garete estaba abusado como este muñequita la muñequita también que de momento se descontroló exacto pero ya un Angelo Millones un Junior Capsula ya estos eran tipos más Angelo llevaba años cabrón cabrón ahí en Angelo cuando tú llevas desde los 90 en una industria con el narcotráfico que tienes que competir con tu con gente y Angelo no cayó con el narcotráfico no y la policía buscándote cómo tú te manejas y el cabrón desde los 90 y cabrones Angelo es nuestro alcapón moderno este cabrón cayó por impuestos por evasión contributiva nunca se le ha comprobado el narcotráfico estamos especulando pero este en realidad ese tipo tuvo una ejecución verdadera contra a esta joya llamada Jesús que se llamaba Jesús Manuel entran a pegarle un par de tiros dentro del negocio Caldoso en la no sé si fue antes o después de matarlo se topan con el hijo del dueño del negocio que lo matan también y entonces en verdad en medio del tiroteo hubo varios heridos entre ellos un chamaquito de Morovi este y ese se lo llevan a centro médico y allá es donde muere ese fue el funeral que Alexis este lo pilló cuando fue a buscar a mi mamá fue a buscar ayer fui el viernes fui a buscar a mi sogra a Morovi pues cabrón entró en el camino lo de siempre de momento yo veo a la gente dando reversa un crical sigo porque es el puto camino que se yo no soy de allí entonces este de momento caí cabrón eran las 10 y 20 de la mañana verdad había gente borracha cabrón como debe ser en un funeral los funerales se elevan el cuento yo esta semana escribí un cuento de un entierro y yo estaba yo estaba dentro del puto cuento yo estaba cabrón una demencia allí me pillé como media hora el cuadro de hoyel el velor el velorio que todo el mundo está celebrando eso es porque eso es un vaquiné el vaquiné el vaquiné eso es un vaquiné que era un niño pequeño en una fiesta con Angelique cabrón llegó un municipal llegó un municipal porque había un retardado que ese es Manea verdad no Manea Manea es un borrachito del pueblo seguramente ese es el primo porque era un retardado el que estaba dirigiendo el tráfico y el tipo lo que hacía un cagaero yo pero que la hace o sea de momento llegó un municipal y yo dije pues se puso la cosa para lo serio llegó otro retardado llegó el hermano el otro hermano de Manea y era un municipal al lado del guardia cabrón estaban los chamacos llorando fumándose un fili y yo mirándolo como puñeta duro muy duro sentimientos ahora no los llevo pero yo me quiero mover sí sí es como que cabrón media hora sembrado viendo una estampa cabrona habían tumbacocos verá porque casi todos los entierros de Manea hay tumbacocos y cuando llegué me hizo insultándome y cuando llegué ah pero que te tardaste señora que carajo si hay una puta calle para ir para todos lados se escapaba un angelito cabrón la tenían en boceteo media hora escuchando esa mierda una blanca yo estaba encabronado yo era como puñeta cabrón pero mira yo estoy encabronado con el muerto por haber provocado esto pero yo cabrón no y como tú vas a enfrentar a una gente que está borrachita arrebatada yo solo no hay manera y yo con un café yo estaba con un café y meándome cabrón yo tengo que correr por la vez Alexi estaba con las ganas de bajarte mira esto se llama Spotify y tú buscas aquí canciones de vuelo o canciones de funeral y hace un mix pero mira yo estaba leyendo en las páginas yo estaba leyendo en las páginas del Voldemort de ustedes la almeja este ajá que ¿sabes cuál es el primo de las almejas? este no no sé los moques los molucos pero no la complique cabrón si no viene aquí le dije come cuando llegue estoy bien cansado no vayamos complicado y el cabrón quiere hacer analogía se puede hacer aquí hablar en acertijo nosotros apenas podemos hablar para los normales ustedes no quieren decir el nombre del cabrón yo le digo la almeja nosotros decimos los nobles del mundo nosotros no tenemos eso complejo nosotros no hacemos lo que le hace nosotros no hacemos lo exacto es que joden con eso corta come porque tú no te vas para el carajo cuando cabrón el primer invitado que votamos yo estoy acostumbrado a esa mierda hasta en los podcast de chente arranca para el carajo mira la cosa es que creo que no es la primera vez que esto ocurre por aquí a cada rato matan algún cabrón en este mismo sitio si encaldoso si hay un par de gente lo escribió como que mira esto es normal allí yo no sé si que hay un calentón allí allí era un calentón allí de hecho valiente lo llevó a decir en la hora más chorra que el sitio era como que es calentito y eso yo veo donde ellos en la parte del invitado desde que no soy chiquita eso lleva años toda la vida toda la vida mira tú sabes que en Levitaun a cada rato se escuchan ráfagas por ejemplo ayer se escuchó una ráfaga heavy y yo como que ayer Levitaun Levitaun si yo decía pues me da pena tú sabes vale va a morir yo como que me da pena y yo espero que todo el mundo esté bien pero la misma vez como que qué bueno no me van a subir la renta porque el sitio está caliente por lo menos tres tiritos semanales para mantener los precios mira George eso también es la belleza de Caimito entonces nosotros vivimos en un lugar donde los precios no son altos pero estamos al ladito de Guaynao y al ladito de Coupé lo tenemos todo pero nunca es donde vivimos donde tú sabes que tu casa cabrón hemos escuchado motores tiroteando tú sabes que tu casa nunca va a valer ni menos de 75 ni más de 150 exacto estamos ahí estamos ahí agarrando agarrando y escucho el pla 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 ahí por lo menos hay seis meses más pagando la misma renta allí no va a haber gentrification aquí no viene gentrification pero vivió ah vivió coño en la pierna ah son con terapia son con terapia puede ser pelotero no es exacto mirada a Diyan que él triunfó si si mi cabrón mi cabrón que esas son las cosas que pasan cabrón te cogiste un tirito pero tu vida se ordenó yo se lo digo a la gente mire sea electricista plomero rapero cabrón ahí es que está la los niños ganan buenísimo ganan buenísimo y los peritos de electricistas cabrón los plomeros que le pasa algo de plomero en tu casa llega el tipo empieza a mirar y te caga porque tú no sabes lo que es cabrón es que esa mierda de vendernos de pegar a la universidad o sea arquitecto ingeniero cabrón esas son destrezas que no son no tienen marketing tú no puedes hacer y que la pendeja del plomero es que es un trabajo que tú no necesitas inmediato obligatorio o sea no es el tipo de trabajo que tú puedes decir ah eso yo lo dejo para después aprende a usar sus manos eso yo quiero resolver ya claro más plomero menos abogado nuestros abuelos y nuestros padres en verdad cabrones o sea con sus manos nos daban de comer y tenían mejores trabajos mejores beneficios porque tenían que comprar un casa antes de los 30 comprar un casa o sea eran útiles con sus manos eso de ir a universidades aprender mierda los abogados son como que carne para la radio carne para la radio AM porque no sirve para nada no sirve para nada tienen que ganarse la vida de alguna forma tú sabes pues ya mismo se van a seguir reinventando pero es que ellos los abogados no cobran ni nada si nadie quiere escucharlo ellos se cuelan ellos que les den una oportunidad ellos se cuelan no pero por lo menos los abogados pues tienen un título la gente que se pone a estudiar esas mierdas de que si hay este lingüística que se yo que usted pretende ser humanidades biología si usted no va a ser médico no exacto sirve para nada estudios literatura estudios literarios de la edad de la medieval de la España medieval la mierda carajo mira para que no viene y te dice yo estudié yo tengo una maestría en estudios literarios de España medieval y uno yo lo que le digo es está bien pero te dije sin mayonesa por favor la maestría de creación literaria y ay mira esa persona crea está con certificado para decir que crea cosas que chula está muy bonito pero la pepsi te la pedí de dieta si exacto exacto donde está mi muerta en cabrón que rico me gustan estos chistes clasistas y hoy cumplo hoy yo cumplo me gusta me gusta eso y quiero que el chef le ponga happy birthday porque cumple años hoy y cuando se dobla le miran las nalgas también para acabar la falta de respeto para terminarla bien termina y cántenme bien lo quiero ver lo quiero ver pompeado no vengan no vengan con esa porquería y tiran y afinadito jodios taíno que seguramente tú estuviste en el coro de la OPR también saque eso la beca hueles a tuna mira antes de seguir destruyendo personas y profesionales en Puerto Rico vámonos a una pausa y regresamos el Patreon exec de hoy es Casola una empresa que se dedica a la elaboración de productos en macramé confeccionados a mano desde el 2018 ellos trabajan cada pieza al gusto del cliente con sus colores medidas e ideas específicas nuestros materiales al igual que la manufactura son de calidad y hechos con mucho amor búscalos en Instagram y Facebook como Casola Macramé este episodio es auspiciado por nuestro Patreon CEO Jabonera Don Gato estos jabones son hechos a mano sin químicos ni detergentes se elaboran con aceites naturales esenciales y aromáticos lo que los hace seguros para tu piel todos los meses nuestros panas de Jabonera Don Gato lanzan nuevas colecciones teniendo siempre en mente hacer de tu baño una experiencia única prueba hoy mismo sus jabones artesanales visita jaboneradongato.com y síguelos en sus redes Jabonera Don Gato el Patreon CEO de hoy es Orange Cuts la barbería más cool del mundo ubicados en la avenida Domenech están abiertos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 7 de la noche y trabajan por orden de llegada si estás buscando una oportunidad de empleo ahora mismo están buscando barberos con experiencia y clientela para más información búscalos en Instagram y Facebook como Orange Cuts o comunícate al 787-619-4471 tu negocio también puede ser parte de los patrones CEO y Exec de Siempre es Lunes visita patreon.com slash Siempre es Lunes para más detalles muchas gracias a nuestros patrones pymes de hoy que fueron Cazolá Jabonera Don Gato y Orange Cuts la barbería más cool del mundo recuerden seguir a esta gente en sus redes sociales busquenlos en Instagram en Facebook denle cariño y ustedes los pequeños y medianos comerciantes que nos escuchan saben que anunciarse siempre el lunes es una super opción siempre trae resultados siempre jabonera un gato a mí a mí a veces no quiero ni usarlo porque huelen tan rico es una puta artesanía es como que siento una artesanía el jabón es una artesanía los pongo en sitios para que coja a oler que huelen bien cabrón yo estoy usando uno de colores que es como un rainbow eso está bien cabrón y que de hecho es artesanía Cazolá hace unas piezas en macramé brutales bien duras así que y Orange Cuts pues ellos son y en lo que te recortan tienen televisor tienen playstation y tienen billar y todos aquellos pequeños y medianos comerciantes que estén buscando una opción para un lugar donde anunciarse que no les salga tan caro saben que en Siempre es Lunes específicamente los patrones pymes tienen esa opción que están buscando vayan a patreon.com slash Siempre es Lunes vayan a los últimos dos tiers que son los de exec y CEO esta gente tiene los patrones pymes tienen acceso absolutamente a todo lo que hacemos en Patreon plus se pueden anunciar y reciben merch exclusivo también mira los 12 corillos de Patreon que fueron los primeros que se enteraron de las taquillas pero los primeros eso es uno de los beneficios que tiene ser el Patreon de Siempre es Lunes es que cuando tenemos eventos tales como el que vamos a tener los días 3 y 4 de Diciembre en el Teatro Braulio Castillo en Bayamón pues son los primeros en enterarse son los primeros que pueden comprar las taquillas porque son los primeros que se enteran quedan bien poquitas bien poquitas después no después no estén chillando y escribiéndole a uno bueno en borracharse el Braulio Castillo así que no los quiero llorando como está llorando Pierluisi porque él dice que los carros que él no quiere que él no quiere que la gente me encanta la foto mira él no quiere que la gente use carros destartalados en las calles de Puerto Rico cabrón compramelo tú me lo compres yo guío el carro mira esa foto ese botón de ese hombre está a punto de explotar cabrón yo quiero una relación tan fuerte como ese botón yo quiero que mi economía mi economía esté tan tan sólida tan sólida como ese botón aguantando ahí mira pues Pierluisi dice esto porque como saben actualmente en Puerto Rico hay un impuesto adicional un arbitrio adicional a los carros del lujo entonces él lo que está buscando es lo que de lo que trata la noticia es que él habló con un Paquito el secretario de Hacienda para pedirle que eliminaran este arbitrio este porque Puerto Rico necesita a la gente tener carros más bonitos porque eso dice mucho de nosotros mira Pierluisi está bien a mí a mí no me importa que le quites el arbitrio a los carros de lujo a mí lo que me encojona es el por qué verdad la excusa que estás utilizando yo no sé en qué mundo tú vives ni en qué país tú vives pero en Puerto Rico definitivamente no fucking es no solamente porque no tenemos los chavos para comprarnos la mayoría de nosotros no tienen chavos para comprarnos un fucking carro de lujo sino que el mantenimiento de ese carro en las condiciones en las que están las putas carreteras de este país en serio tú quieres que nos compremos un fucking Mercedes vámate un bicho vete al carajo y tercero tú quieres que los carros de lujo está bien quitarle los arbitrios vuelve a ponernos en las planillas deducir los carros como se hacían antes los préstamos porque en este país tener un carro no es un puto lujo es una necesidad porque el sistema de transportación pública es una mierda y se ha vuelto un fucking lujo porque el pagar de más mierda empieza en 500 pesos si tú quieres que Puerto Rico los turistas lo vean como una opción brutal no es teniendo VMs y Lexus en las calles es arreglando la mierda de transportación pública que tenemos así que no seas tan pendejo y que eso le quedó bien pendejo pues a nosotros nos toca esto en sentimiento todo el mundo sabe que yo tengo una tartala de carro y entonces esto no hierve y el mío se está convirtiendo en una tartala también y eso trae cosas malas yo se lo he dicho yo me siento regañado por Marisol que no dice hazle caso cabrón hazle caso hazle caso porque yo te lo dije Morovi vamos por ti te lo estoy diciendo el primer damo tú sabes realmente vamos a erradicar yo no quiero ustedes yo no quiero ustedes de alcaldes de Morovi puñetas tú te imaginas que nosotros alcancemos una alcaldía antes que Natalia cabrón 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 la ceremonia tiene que ser en mayo fried chicken ya no no Morovi porque tú dices que le quiten los arbitros a los vehículos de lujo yo no quiero que se los quiten que se los quiten no no tú sabes por qué no porque esto él lo está haciendo o sea por lo menos los políticos de antes o cierto tipo de políticos es lo suficientemente inteligente para disfrazar ese tipo de cosas como que algo bueno para el pueblo ajá un beneficio eso el trató el trató el trató el trató no 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 porque esto es para porque es que al ponerle ese arbitro es como que tú estás castigando a la gente por progresar ve que que te está disfrazando lo que realmente quiere pero como si fuera un beneficio para todo el mundo ese es el talento de la política este tipo es tan malo en la política que esa es la forma en que le sale mire nosotros sabemos que usted lo al pipo nosotros sabemos que lo hace para ayudar a tus panitas de chavos sabemos que lo haces para ayudar a tus familias de chavitos porque les molesta pagar más exacto es para que los ricos paguen menos por cosas que los demás no podemos mire no sea mamá no sirve ni para ser por exacto por eso es que tuviste que esperar a ganar con treinta y pico por ciento para ser gobernador tú quieres que tus panas paguen menos pues mira cabrón en verdad haz algo para que la ley Jones no nos joda tanto a la hora de traer esos vehículos carísimos para que ustedes no tengan que pagar tanto por esas mierdas de carro pues está cabrón que un carro de esos allá afuera tú lo consigues en veinte mil pesos y acá te tiene que costar cien mil el boricua se va para allá para Orlando y lo primero que se compra es un Mercedes no no y no solo eso están haciendo negocios donde compran carros pagan los tres mil cuatro mil pesos que sale traerlo para acá y te venden el carro en quince mil pesos más caros de lo que vale están haciendo un negociazo con esa mierda y aquí la gente los compra estamos tan pendejos que nos dejamos clavar y Pierluicio tú sabes algo que ayuda mucho para que el Puerto Rico se vea bien para los turistas el empresarismo vamos oye ya que tú eres tampana con Paquito y tú le pides que quites leyes así que no te gustan dile a Paquito que tumbe la mierda ley esa de 180 la ley 180 de los productores en Puerto Rico quítale esa porque esa ley esa ley es antiobrero es antitrabajador es antinegocio es antiempresarismo esa ley es tan mierda es racista esa ley esa ley es tan mierda que a quien único beneficia es a un grupito bien chiquito del colegio de productores pero que de que tratar eso es una ley básicamente la ley está yo no sé la ley la gente lo sabe para que nos expliquen cualquier tipo de actividad que tú vayas a hacer en Puerto Rico tú tienes que tener una licencia del colegio de productores que es carísima de sacar primero que es carísima mínimo mínimo necesitas tener 25 mil pesos en una cuenta sin hacer nada sin hacer nada para empezar para sacar esa licencia luego tienes que estar unos años haciendo eventos con otro productor que tenga la licencia que certifique que tú si estás haciendo una burocracia es una burocracia para tener un saque y la piden hasta para tú hacer un evento de recaudación de fondos para el paciente de cáncer no solamente eso que aquí ¿sabes cuánto es la multa? 10 mil dólares entonces ¿qué pasa? estamos hablando que si yo hago un show de comedia para 50 personas estoy hablando de algo que pasó que sucedió un show de comedia para 50 a 100 personas y llegaron ahí a meterte una multa de 10 mil pesos para un show de 50 personas esa ley es tan absurda que tú no puedes ni siquiera hacer un open mic en una barra ni eso lo puedes hacer sí es una cosa sí es una mierda y es una ley que los dos partidos la montaron porque está montada para los panitas esa ley creo que la puso si no me equivoco fue yo creo que esto empezó con García Padilla García Padilla y no la han tocado esa ley no la han tocado no instagaron que nadie puede hacer ningún tipo de evento si no consigues a una persona que tenga esta licencia que Puerto Rico es el único sitio de Estados Unidos que tiene algo así entonces después entonces después te preguntan ¿por qué la comedia en Puerto Rico por ejemplo no progresa? ¿por qué no hay open mics para que un comediante se pueda trepar? pues claro porque no podemos conseguir estas fucking licencias no hay manera no hay manera no hay manera de hacer eso para que sea negocio para que sea negocio exacto si tú quieres hacer las cosas bien como yo traté de hacerlo un par de años cuando vienes a ver a lo mejor yo lo que quería era hacer una taquilla de tres pesitos y entre la licencia entre el sitio entre todo tenía que sacarle 15 pesos lo cual es absurdo eso no es lo que yo quería hacer pero la misma ley te obliga a hacer eso a veces muchos muchos de nuestros públicos no tienen el dinero para esto pero según Pipo eso va a cambiar cuando hayan más carros así que Pipo si usted está tan preocupado por la ley usted está hablando tanto con Paquito vamos vamos a tomar esa ley vamos a meter presión con esa ley me cago en 10 eres un huevo sin sal cabrón eres un huevo sin sal están pisando al talento local Pipo Pipo mírame la cultura también es empresarismo mírame los ojos Pipo me importa me importa un bicho lo que piensen los turistas cuando vengan a Puerto Rico me importa un soberano no me importa lo que pueda pensar Chanicua no me importa si pero ustedes lo odian si es por las mismas razones de que los turistas que están llegando no 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 ningún turista no 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 mira como se cagan los metí para allá no no ningún turista a mí lo que porque a mí me importa tener mi país que esté bien no importa que venga primero apoyo a los míos y después a los de afuera no de hecho en esa misma noticia él dice que que a él le preocupa que a Puerto Rico lo vean como un paraíso fiscal no joda lo somos hace rato no hace rato cabrón si porque aquí es como cuando tú y tu o sea el gobierno nos sigue clavando mientras traen a los gringos para acá para que para que rincón rincón el foco en Estados Unidos tú te acuerdas cuando lo hizo se encojonó porque dijeron que Puerto Rico era un narcoestado yo no sé si él era el estado era comisionado se encabronó y es como que es que empecé a hacer unas comparaciones con los de México y es como que cabrón ellos son los de México son el verdadero nivel pero nosotros nos comportamos de esa forma aquí no hay impunidad cabrón aquí el narcotráfico corre por la suya hacen barbaridades ahora y cabrón se van para el preso te fogonean eso es que no es respetar la ley cabrón es un arcoestado cabrón tirotearon un fucking cuartel que han robado un cuartel cabrón cuando se metieron al polígono de la policía a robar armas cabrón eso no está en la cabra cabrón es verdad es verdad o sea no le tienen no le deben a la autoridad o sea así lo ven él dice eso de los turistas y todo eso tú te acuerdas la soplona de Facebook ella estaba en Puerto Rico porque ella se metió a Crypto la whistleblower ella se metió ella vino a Puerto Rico porque ella se metió al Crypto y en Puerto Rico pues esa gente está gozando ayer en la boda yo estaba vestido como alguien de Crypto Forex Forex y toda esa mierda pues ella le metió chavos a eso y se enteró que en Puerto Rico esos chavos son tienes que creer en ti ¿cómo es? Forex Forex cabrón es que recuerda que Puerto Rico es bien fácil para caer en eso porque es una motivación con se puede y otra cosa y todo el mundo cae en esas pendejadas es como la religión cabrón la religión te envasa a fe sí exacto y ellos te venden fe tú vas a allá te venden salvación y fe y Puerto Rico es bien conservado y bien religioso le encanta esa mierda a Puerto Rico le encanta esa mierda qué cosa la religión mira yo este cabrón dice que es ateo y le encanta toda esa estructura de la iglesia católica y la religión y la misa para dar la paz gracias a Dios gracias a Dios Simón dice que se paren ajá cuando juegan cuando juegan memory cuando juegan memory y cuando juegan memory Cristo ten piedad Cristo ten piedad esa no es fallaron es como que que la paz de Cristo esté con su espíritu y con el tuyo no no es así mira por esa pendeja yo me busqué una suspensión hace años cuando yo estudiaba en San José cuando contaban el Osana nosotros hicimos un corito de Osata ¿qué es San José? un colegio un colegio de gente rica ¿tú eres de aquí? ¿tú eres de aquí? sí sí no bueno yo ok mi familia es de Ponce pero ah de verdad cabrón coño por eso es que coño por eso me gusta hablar contigo soy de Bélgica soy de Bélgica sí de las seis ajá yo veía Héctor Lavo borracho por ahí mira la cosa es que por ello mínimo exacto mínimo no él no estuvo allí no no estaba allí cuando yo nací quien vivía allí era la madre pero él no estuvo mucho tiempo ahí él estaba por allá ¿verdad? exacto estaba por allá por el Callao por eso es para el Patreon Héctor Lavo pasaba por mí mi papá es de las seis de Bélgica de verdad sí cabrón por eso es de las seis de Bélgica ok 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 sí tengo exacto en Cacemonce en la madre de Héctor en Cacemonce exactamente pues nada Héctor Lavo donde sea que esté este todo el mundo sabe dónde está sí sí con la puchi todo el mundo sabe que está el que es del Calentón es del Calentón para siempre cabrón para siempre cabrón sí este nada se me fue el hilo este que cantaron osada ah que estábamos estábamos cantando el coro era oh sana y cabrón nos pusimos a cantar oh satanás entonces cuando empezó el coro pues todo todo el octavo grado empezó oh satanás oh satanás en el infierno chacho cabrón el octavo grado la de eso hey 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 y para 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 la misa hay unos graciosos uno se sentía bien paro y qué le hicieron nos suspendieron nos suspendieron cabrón pero eso está bien cabrón suerte que San José no es es de séptimo en adelante sí es de séptimo en adelante que los nenes de prekíndel no estuvieron llorando mi vida se lo odió o sea yo era el más pobre en algún sitio en algún sitio de migrado de migrado en algún sitio hay una reunión de alcohólicos anónimos donde alguien está diciendo pues mis problemas empezaron un día en una misa cantando oh satanás oh satanás y eso me entró adentro eso ahora yo soy diabólico y me gusta diabólico diabólico cabrón qué es eso no cabrón este que en verdad este qué sé yo uno se mete esa y la maestría te dio una pera con eso fíjate que no en verdad no me dieron pera sí me llevaron un psicólogo y este cabrón y el psicólogo lo único que le dijo fue como que mira no tiene nada dibujo ahí donde te han tocado ajá no no exacto exacto pendejases de católicos ok donde te tocó el sacerdote ajá ajá en este muñeco de himan en este bolillo en este bolillo bolillo vestido de monaguillo donde te tocó este cabrón y donde te tocó en la tetilla como empezó en la tetilla exacto exactamente recoban recoban no te vayan mejor vamos a hablar de alguien que la cagó más que nosotros en este episodio el muchacho que chocó contra la sede del partido popular el PP va en caída día por día mira así como tú ves esa foto el estado libre asociado exacto abajo va bajando el popular como está el era y tú le sacías esa foto y ya falta el joker bien cabrón cabrón faltaba una foto faltaba la foto de Hernández Colombia de rota así cabrón muñoz marín sale de la tumba y se suicida este es mi país el que crical exacto el desde el infierno papi yo creo que se me salió de las manos yo creo que el préstamo se lo debieron dar al viso y al viso hay mismo en el infierno no papi aguanta aguanta el calentón aguanta presión mira tú quieres reencarnar ya no ya yo estoy aguantando por homofóbico tú aguanta la presión de eso mira pues nada volviendo al tema este pues este muchacho él tiene no un muchacho un tipo de 29 años un corolla y el corolla no se hizo nada por eso es que Pierluisi el corolla no se hizo nada los corollas provocan estas pendejadas a lo mejor Pierluisi tiene razón ahora viene Pierluisi y le pone al vidrio a los carros baratos si pues aguanta le quita a los ricos y no afecta a los otros si tu carro se jode nada más porque se queda sin gasolina tú tienes un arbitrio si porque entonces él va a decir no es que yo lo que quiero es motivarlos a que ellos tengan mejores vehículos para que salgan de los terceles esos de los ocho no y en eway como él tiene que saber ya está bueno ya está bueno estar pidiendo 5 mil pesos por un tercel del 99 ya está bueno no y la y otra cosa que es que Pierluisi sabe que el boricua es bien anormal y prefiere gastarse el sueldo aunque tenga que comer maruchan el resto del mes prefieren dejar el sueldo entero en el pagar en un fucking carro en el carro y el celular y en el celular y en el celular porque sale un celular nuevo y ellos lo compré haciendo fila tú sabes cuántas llamadas yo tuve ahora puedo hablar de eso porque ya no estoy aquí ahora sí eso habla mierda la criatura libre habla mierda la compañía yo hice un cuenzo sí, sí tengo que leerlo yo tengo para la historia de call center que te puedo dar cada vez que me llamaban y me decían ustedes son muy caros porque carajo usted quiere que yo haga que lo pague el celular pues consíguete mejor trabajo hijo de puta otras compañías son más baratas la transfiero ahora mismo dígame qué compañía es más barata y yo la transfiero ahora mismo yo tengo un amigo que trabaja en la otra compañía te puedo facilitar te llamo te doy los números para que lo llames y te canceles ahora mismo la gente es bien caracrita porque no te vas con la compañía que te clava claro yo voy a cancelar la cancelo ahora mismo ahora mismo aprieta el botón ahora mismo te cancelo para el carro ya se fue ya la cancelé ya no tenemos más que hablar ya no tiene ni señal no tiene ni señal ya ya no tiene ni señal pues pasaba mucho eso de que me llamaban mira que estoy atrasado mira que bájame el plan mira que estoy pagando mucho yo no la mandé a firmar papeles sin mirar ni leer exacto entonces cuando pasaba mucho que eran los iPhone 13 los Pro Max no era el iPhone mini no era el Pro Max era el Note 20 el Note el grande el que tiene aquí una hornilla sí el que tiene la hornilla hace hasta pan el cabrón para ver Facebook cabrón para ver Facebook y pelear con gente en los comentarios de Andy porque no hace nada con el ser tiene 400 cámaras no hace nada con ella te tiran una foto bien pesada y le ponen filtro hay movie no sirve para eso es otra cosa hay movie nunca había sido mejor y no saben ni usarlo es el que tiene 3 cámaras pero usted va a hacer una película exacto tú eres Christopher Nolan no entiendes por qué tiene 3 cámaras no entiendes no compre esa mierda si tienes un iPhone 13 sabes picar un video no tienes 3 lentes si tienes 3 lentes exacto esa era la pregunta que a mi me gustaba me hubiera gustado hacerle es como que y para qué carajo tú quieres tú vas a hacer una película tú eres Steven Spielberg o algo así tú sabes editar video o sea era como si pretenden pretenden tener cállate la boca un momento pretenden tener ese tipo de celular y pagar lo que pagaban por el que te daba Centennial si 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 mira discúlpame que no tiene señal exacto ahora sí ahora te escucho claro cuando tú grabas tus videos los grabas en 4K que es eso ay cabrón este tiene 3 lentes a qué te refieres con 4K 4K a 60 eso es porno te decían eso de que no ese es el que tiene 3 cámaras tiene 3 cámaras pero antes antes de contestarle eso dígame la diferencia entre tener 1 2 o 3 cámaras cuál es la diferencia si usted me contesta eso yo le vendo el celular oye bueno cuántos ángulos de la grica te quieres retratar tanto de cabrona exacto tú dime será que tienes el picho ¿será que tienes el picho de 12 pulgadas y necesitas 3 lentes para sacarle la pucha y del otro lado Drusilla ¿quieres tu vagina 3D? sí creo que el de 3 sí el de 3 te brega el de 3 te brega pues pasaba mucho de que te llamaban no la pendeja era de que te llamaban estaban atrasados no podían pagar querían que le bajara el plan y después que tú estabas ahí jodido buscando una forma de ayudarlo y le decían mira y el iPhone nuevo que salió el aquel el chiquito no no el Pro Max y es como que puñeta no me puedes pagar lo que estás pagando ahora pero que eres un fucking Pro Max y quieres que me abra un teléfono o sea para que me estés llamando en 6 meses o que es arte tú no te cansas de ser pobre puta exacto exacto mira yo te sugiero que ahora es un fucking OnlyFans si quieres el iPhone 13 es como que no puedes pagarlo amiga reconozca sus limitaciones sí exacto tú no puedes tener esto si cobras 80 pesos no puedes gastar 60 en un celular eso era lo que no vas a sobrevivir en esta semana eso era lo que decía yo no tengo un celular de último modelo porque no lo puedo pagar la gente no hace números en su cabeza mensuales no lo piensan es como que yo pago yo pago el celular yo pago esto pero no tengo un número yo pago 120 pesos de celular pero no cuento con que el celular nuevo me salen 60 pesos más este lo que tengo que pagar y tanto cuando trabajas y yo no sé por qué se le va el dinero a uno y tú quieres un celular y uno cabrón que estás pagando algo que no puedes sostener y tú quieres un celular tan caro para fucking stories de Instagram que la mitad de la factura era pagando los celulares y yo te digo yo mis celulares esto es una mierda yo los uso hasta que exploten son androides nadie que se respete usa androides claro mira el mío el espejo está hasta roto yo hago los intros de Catando Chino en esta mierda es que Chente Chente canto de cabrón ponte a comprarle iPhone al Correo de Gallimbo te le pasas dando te dieron ese judío ¿verdad? sí, sí, sí y después no te han querido pagar ¿verdad? porque me lo dijiste no coño me han pagado me han pagado no puedo decir eso no puedo decir esa mierda me han pagado comprometiendo al conje el cabrón por favor necesito un adulto mira nos desmonetizó el video vamos a clavarlo nosotros nos quedamos sin chavos por el video pero tú te quedas sin chavos tú te quedas sin chavos tú te quedas sin dinero yo limpio el vómito los otros días no me botes yo estoy desde los tiempos de Andes cabrón yo limpié el vómito los otros días cabrón gracias Raúl Alejandro ahí dice y Jeremy y me daba un chisme para ganar confianza otra vez mira si tú no me botas te voy a decir toda la mierda que hablaron siempre el lunes del show te voy a decir todo eso mira pero anyway ¿qué pasó? el chamaco cogió ¿cómo fue que el chamaco se estrelló allí? ¿estaba borracho? no le hicieron pruebas de alcohol a ninguno de los dos porque aparentemente hay otro carro involucrado parece que fue que fue un accidente literal en Puerto Río sí, sí fue un accidente literal o sea que no fue a propósito Fuerte Tierra Drift digo hay que ser bien fotuto para tú para estrellarte hay que ser un nivel de fotuteo digo yo sé que hay que este capaz tú comentas en el dice eso que voluntariamente entre a una red social para estar peleando para defender a un político un partido hace eso el que sea el partido que sea perdiendo la vida sin dinero porque yo puedo entender que te paguen tú eres un fotuto pago pues ese es tu trabajo pero gratis tú defendiendo políticos y partidos yo puedo entender que por ejemplo alguien se ponga apasionado defendiendo a un artista porque los artistas por ejemplo un cantante los artistas te regalan un buen momento ¿verdad? y te dan un momento de felicidad y entonces uno dice pues lo voy a defender y a lo mejor te puedes identificar en sus letras pero te da algo más pero que tú defiendas a un político que no te haga nada que no te haga nada sea el que sea ¿verdad? aquí podemos analizar las cosas y decir no, fulano no hizo esto hizo esto y lo analizáramos objetivamente pero aquí no solo no defendimos a un carajo a nadie o sea, venir a defender a alguien es como que cabrón son políticos quiero que no te traen ni un fucking pot de leche a tu casa cabrón y los defienden además insultan tus carros te dicen que tú ibas de esa parte cabrón lo que nos faltaba exacto o sea, no falta que nos escupan tú eres un mierda porque eres un cari ese carro canto de cabrón elimínalo del camino me estorba los turistas no vienen por tu porquería de carro tenemos en la capota pobre de mierda lo que falta es que tú estés comiendo y venga él te pase por el lado apestas a Che Boy al di cabrón yo podré tener un carro de mierda pero yo no estoy tirándole a muchachitas y diciéndole a mi niña suplicando por chocho yo con mi carro podrido pero con mi integridad deep night y mi totito seguro wow, wow wow, wow papi yo a mi pan de cataño no le digo lo saco si no dice que eres pene ay dios mío mira déjense de cosas que nos van a tirotear como tirotearon la iglesia del pueblo ay hombre no están quejando con el anormal a fue burri a fue burri a fue burri los peores sicarios de Puerto Rico atacan otra vez papi a la iglesia ya no le tenemos miedo ni a Dios ni a Dios no le tenemos miedo ni a Dios esos son mis sicarios no le doy ese vez que él tiene se supone que le llega hasta abajo y no le llega Héctor se quedó con la moda de Oak Tree había una tienda que se llamaba Oak Tree Héctor la próxima semana Global Mattress mira para no desinformar Héctor aclaró Héctor Delgado aclaró que el tiroteo no fue a su iglesia como dijeron en los medios sino que fue en un lugar cercano que si dentro del templo habían este templo está ubicado en Río Grande dentro del templo habían cuatro personas este y si hubo unos disparos que dieron contra realmente ni siquiera fue contra la iglesia fue contra la emisora papi pero ya el hombre estaba martilladito Ale no es católico bueno los protestantes no los protestantes no tienen imágenes exacto no porque eso lo consideran un pecado sí porque tú estás adorando una imagen entonces los católicos siempre se han defendido o así me lo explicó mi mamá cuando yo era chiquita que eso es que ellos no están adorando la imagen sino lo que significa la imagen y lo comparo con que por ejemplo yo veo una fotito tuya eso era yo cuando yo era chiquita yo veo una fotito tuya y te envío bendiciones pero es a ti no es a la foto eso así es como lo explica pero como esas bendiciones se transmiten pero la foto es un canal no me cuadra lo del judío clavado porque tú no me llamas y me dices mejor las bendiciones a hablarle una foto la foto era 5G ya había tecnología wifi para esas cosas que Héctor no tiene no hay imágenes en su templo y que tampoco el tiroteo era dirigido a él o sea ellos happens que pues como pasan caimitos estamos así viendo y de momento tirotean a alguien estamos haciendo Netflix tranquilitos y de repente sentimos el rafagazo tenemos que tirarnos al piso ay los nenes botines cabrona y ya botines sabe y ya se acuesta si ya tengo spot ya tengo spot es como un terremoto el safe space de botines si porque si me le dan un tiro a la perra se va a formar la de John Wick aquí me le dan un tiro a botines se va a formar fuego fuego me voy a quedar con tú el carmito cabrón el verdadero Ángelo Millones voy a ser yo en carmito si me le dan un tirito a la perra el vengador me voy a quedar con todo eso ya mando al punto no me preparense oye esto en el fadel en la foto que subió esto en el fadel en la foto que subió Javier ponme la foto grabe parece como un dinosaurio verdad hombre no parece como un velosirratum no un t-rex míralo con los brazos bien cortitos es que Héctor te acuerdas que Olmairi se lo dijo que el cuerpo era su templo si si exacto exacto Héctor le da esas empanadillas él muerde las empanadillas como si fueran carne el diablo y lo está venciendo hay un templo hay un par de chistos es un templo pero es un templo para los budas es que los cristianos no beben pero comen y no comen caballo ¿ciervo? pecado es pecado reggaetonólogo pero siempre yo he escuchado que hay una el único reggaetonólogo en Puerto Rico soy yo lo demás es Mikey me lo inventé y Mikey Mikey no es serio porque Mikey no es imparcial cabrón él dice que todo está bueno y entonces le gusta estar abrazando a los hombres cabrón y eso lo pone incómodo y si tú vas a entrar en un género tan machista como es reggaeton tú no puedes venir con esas cosas exacto como es Mikey tú no puedes estar abrazando gente cabrón no hay nada más lindo que el amor entre dos hombres que no son familia a menos que se den un beso sí ajá 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 siempre verdad es cierto que hay de cierto el rumor o la leyenda urbana o las malas leches de que él se metió a la iglesia porque estaba calentado había un calentamiento eso no se han dicho eso no se han dicho honestamente yo no lo creo porque si fuera por eso ya él se hubiese quitado de todo yo creo que la conversión de Héctor pues real y que aquí cabrón aquí eso ya no importa te matan igual y ya ajá ajá crees en Dios pues mandale saludos antes te daban para abajo sí lo que él hizo sí cabrón es que recuerda que esta gente alcanza nosotros todos que somos de pobres ¿verdad? uno siempre piensa que el tener dinero es lo que te va a curar todos tus problemas y una vez tienes dinero pero no tienes tu parte sentimental emocional llena pues tiene unos vacíos y yo creo que eso pesaba un montón en él cabrón porque pues lo tuvo todo bien temprano en sus veintipico entonces se retira en los veintisiete veintiocho ni en sus treinta años ya ese cabrón ya dijo mira en verdad esto yo no me llena exacto y él empezó bien chamaquito porque cuando él empieza con Tito el Tito no era ni dieciocho años exacto Tito Tito estaba como en sexto grado cuando empezó a calmar que era como como estos chamaquitos se colaron en las discotecas de hecho Tito lo dijo en una no me acuerdo quién carajo lo entrevistó que él lo dijo que ellos y Nicky también que se colaban y Zion que estaba como con doce años bailando en la puñetera cabrón que tú haces aquí papi ya la estaban montando en tarima y a la gente le gustaba verlos y pues tú sabes los metían en todos lados estos cabrones tú sabes que me encanta ahora que yo veo a Chente y Molusco y toda esta gente que entrevista a Mikey las historias de estos cabrones están bien duras sí sí claro porque en verdad uno antes quizás lo podía menospreciar porque el producto que salía era barato era porquería pero ahora uno ve todo por qué les pasó lo que les pasó y cómo ellos se jodieron para lograr lo que tienen es respect es motivación para uno mismo como que coño voy a hacer esta cosa porque estos cabrones al mismo tiempo uno vio nacer el género porque si yo viajo en el tiempo y le digo a Marisol de High School que ese cabroncito que está cantando en el video te he hecho caso a Big Boy cuando te echó mal dale mis ojos lloran por ti no hagas eso mis ojos lloran no hagas eso nada que si que un cabrón como Daddy Yankee va a llegar a ser yo no te hubiese creído jamás en la vida es un Madonna un Madonna porque un Yankee yo creo que un Yankee no es Madonna la Madonna del reggaetón mira los otros días yo hablando con este nene con Nico Canadá él nos estaba diciendo que por ejemplo cuando empezaron la pendeja esta de Guatahuba estos cabrones estaban pensando hasta en términos por ejemplo de Guatahuba viene de cosas taínas cosas así o sea que estos cabrones estaban pensando en mierdas culturales a la hora a la hora de utilizar los nombres y las jodidas claro las letras pues obviamente claro sí pero había un concepto pero había un fucking concepto sin tener sin tener dirección porque sin tener exacto cabrón so man en verdad tú sabes a veces la gente critica a estos muchachos pero no o sea tienen si tienen si hay algo detrás ahí que igual que lo de Bamboni lo de todo el mundo ah no que este cabrón rompió esto el Manchón Cruz Manchón Cruz usaban falda se pintaban los pelos usaban moda surfer y ahí añadieron otro corillo ellos fueron los primeros en verdad que cambiaron que cambiaron exacto exacto este sí sí bien cabrón vamos a decir word for men porque tú sabes que rápido viene alguien a decirte word for men Jonathan Dwayne usaba falda es word for 2 pero estamos hablando de reggaetón no estamos hablando de las cabrobandas que había las cabrobandas esas que había en los 80 no lo digo por mí el punk el género del punk usaba falda esas cabrobandas eran semen y ese tipo de cosas vamos a hablar de ano como hace circo hablar de hablar de homosexualismo Lambert el sobaco Lambert el sobaco sudado tan sesosos como si toda la vida fuera sexo de momento César Vázquez entró aquí exacto de repente en cualquier momento sale Rodríguez Pepe de ahí abajo estaría tan cabrón trae la C salpa acá para que se quede dormido ¿cuál era el sacerdote? yo lo tendría dormido yo lo que quiero es que tú te duermas duérmete ahí usar muchos elementos sonidos para todo el mundo tenerlos despiertos todo el tiempo para que no se te vaya o el pastor ese que decía cosas horribles decía cosas feas como que no el ano porque penetra el pelo eso no era un pastor era un sacerdote eso era Carlos Sánchez ese era de los grupos estos Pro Vida que siempre están jodiendo con el aborto es como cabrón tú vas a mantener al muchachito eso es lo que yo entiendo ah no mentira pero a tener hacer aborto y los gays él fue el primer enemigo que Pedro Julio venció porque el tipo era tan polarizante y tan disparatero que era como que mira cabrón que hay dos machos que se quieren grajial era cabrón yo creo honestamente que ese tipo en el fondo era un gay que nunca se aceptó era un infierno probablemente porque un vecino un vecino de él fue mi pan un tiempo y me dijo este cabrón que lo más que le molestaba es que el tipo tiene una doble moral porque si va a los medios a hablar a decir que tú ustedes ahorita se van a acostar y se van a besar no lo pueden hacer y entonces pero tú puedes tener chilla cabrón tú te casaste en un sacramento exacto ese respeto tú eres el que está disparando sobre moral y tú no peleando contra el aborto y es como cabrón tú tienes chilla eso son la si si es un haz lo que digo no lo que hago necesitan que ese servicio esté disponible eso es como el médico que te dice que no fumes y después se va a dar su hogar en el parking de su trabajo haz lo que digo haz lo que digo no lo que hago no sé pero me gusta y después se convierten en deambulantes y luego de ser deambulantes son palos porque se se convierten en deambulantes y luego un día hacen reggaetón yo me aprendí de cuál era el tema ajá ya no sé cuál era el tema exacto ah que tirotearon la iglesia hoy ha sido como que un episodio como en las marías una verdadera conversación ya mismo se enredaron a pelear como se enredaron a pelear en el ayer en Bayamón ayer este video lo editó lo editó el come espérate que me estoy escuchando ahí así que Marisol se escucha en mi corazón mira la mesa mira la mesa ay cabrón cabrón pero si lo coges lo matas lo matas que le dieron el del amarillo el amarillo de la camisa amarilla bendito ese nene cogió puño cabrón y eso también eso te puede descabronar que es a pricha que es 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 cabrón y todos aterrizaban todos aterrizaban se nota que es Bayamón versus Bayamón versus Guaynabo full sacaron a los Guaynabitos le metieron caliente esa es mi gente Bayamón puñeta en Bayamón no se dejan y esa es la que hay usted tiene que respetar si usted va al ranchón usted siga las reglas del ranchón no se ponga payaso Guaynabito si ellos se creen que como los pais siempre los sacan de aprieto si cabrón aquí no hay jueces que valgan esto es puño en la cara esto es puño en la cara te metemos con la mesa en la nuca tú o sales vivo o sales muerto va a salir como te dé la gana cabrón no te metas con mira que cayó en el piso yo no se como es el de la camisa amarilla Javier tú puedes poner el video otra vez pero tú narrando como narrador de lucha libre Javier es Javier nuestro narrable de la lucha libre dale Javier mira Javier narrable estamos aquí esta noche en el coliseo Rubén Rodríguez mira para allá con la mesa un poquito y le da tremendo golpe con la mesa mira para el de la camisa amarilla le están dando de arroz y de masa tómalo papá el derechazo tremendo en la quijada mira para allá otro más el de la otra camisa amarilla le están tomando papá por la nuca esto es un abuso dale 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 ahí mira para eso tres contra uno donde está el salve el ejército de la justicia que llegue que llegue que lo salve que lo salve le están dando por todos lados izquierda derecha centro patada silla como en la cotilla no puedo seguir no puedo para nada que tal esto que tal esto ay cabrón cabrón tú puedes narrar un día que yo discuta con Marisol y tú llegues rando a casa yo estoy discutiendo yo te voy a pagar cabrón y tú vas a llegar yo te voy a ir a las 6 para empezar una discusión con Marisol y que tú llegues así oye que Alexis nunca sabe que carajo regalarme nunca sabe siempre es como que mira que tú quieres que te regal eso es lo que pasa yo te regalo momentos que lindo que lindo está cabrón está cabrón mira a todas estas esta pelea surgió pues presumo yo que pues peleando por las cafrerías de Bayamonca siempre están bien puestos para el problema y a sus muchachos fueron a ver baloncesto quien ganó ese juego ese juego lo ganó Bayamon no sé cuánto está la serie los patean dos veces no sé cuánto está la serie porque Guaynabo creo que les está jugando bastante bien pero si ese juego lo ganó Bayamon ahí y no sé por qué 83-68 fue una pela sí fue una pela fue una pela y parece que los fanáticos de Guaynabo se pusieron uno cuando va al hogar de otro no respeta las reglas no respeta las reglas ¿cómo se llama el Mets Pavilion ahora? el Quijote Morales el Quijote Morales bendito a mí me da una lástima me da una lástima porque tienen Mario Quijote Morales todavía está vivo y lo tienen ahí tirando camisas ¿en serio? o sea en los juegos ponen al pobre viejo ahí que está todo demacrado tirando camisas bendito uno de esas tiras de camisas se muere se muere el pobre viejo yo lo pondría con eso y le diría mira cabrón nos vamos a voltar y va a repartir flyers en las luces yo creía que Quijote estaba muerto tú vas a chequear taquilla lo tienen ahí repartiendo camisas bendito pobre viejo es que nuestras leyendas trans van a trabajar al final mira papi aquí no hay respeto yo te aseguro a ti yo te aseguro a ti que Ponce en el Pachín Vicenza a Pachín no lo hacen eso no lo tienen se murió no está muerto pero yo te aseguro que lo tienen en una silla sentado ahí pero honestamente yo lo hice que haría y haría una magia a tirar a Pachín con una magia que horrible y lo pasen en half time pero fíjate Pachín una plaza Pachín tirándolo con piedad tumbando camisas tú sabes que eso hay una pistola que es para eso y entonces estaría cabrón montar el muñeco pero tiene que como quiera ver a alguien atrás escondido como la cama y la manita así y Guaynabo por favor cambien el chito en ácido que tienen por mascota es un chito en ácido cabrón las mascotas aquí son siempre bien porquerías se parecen a Econito literal Econito Econito como se puede llamar nuestra mascota Econito y te lleva tu compra a la casa ese nombre lo escogieron los propios empleados en aquella época porque yo trabajaba en la agencia de Econito y tú fuiste y dijiste me gusta Econito yo no era ejecutiva de esa cuenta pero me acuerdo que si fueron los propios empleados quienes votaban por culpa de Econito Marisol es culpable de Econito no yo no era ejecutiva contratan gente bien creativa en Econito Econito de ahí salieron dos grandes de Puerto Rico exacto de ahí salieron Tremendos baggers y joyas ah verdad joyas salió también de ahí joyas joyas y joyas nos ha representado dignamente en Puerto Rico son de meao son de meao sí sí papi yo te reto cada gota de meao ha costado por PR por esta joya sigala llevándome estamos contigo en verdad nosotros nunca hemos invitado joyas ah pues cuando vengan ellos son panas sí ellos son panas nosotros en la hora machorra en la hora machorra la llevamos ajá a ella nada más no a a los dos a los dos a los dos sí joyas yo he probado squirt de flyteta de nevangeline star me falta el tuyo ¿cómo sabe el meao de flyteta? fíjate sabe dulce por la cantidad ¿como mucha piña? sí bueno mucho carbohidrato sabe bastante dulce el de nevangeline creo que tiene el ph bastante balanceado pero no sabe nada y este no se joya parecía agua sí era exacto eso mismo eso mismo cabrón era era titos con 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 tónica con tónica exacto eso mismo o sea pero pero nada que horrible sí pero mira hablando de hablando de squirt y the barn stars escuchen a la dama me cago en 10 ustedes no respetan por eso es que en las barras ustedes siempre pierden y terminan ustedes acostados en la misma cama nosotros tenemos que terminamos yendo pronto catando catre pueden hacer uno de moteles catando moteles catando moteles es para una pareja gay y gordita a ver cuán cómodas son las camas si las sabanas están este gastaditas o tienen si prueban la carne frita del motel del motel sí sí es la calidad del vino si los espejos se ven bien si pueden chingar en la bañera sí porque los espacios de la bañera son son finitos y tú quieres chingar en la bañera ahora y ahora los los moteles algunos moteles ya tienen los love seat y eso si son cómodos si son cómodos pues mira y ustedes hacen las poses como como y se llevan mira George se llevan se llevan un flag light esto es un patrion puñeta ah el flag light violeta ya lo no para que para que vean cuando es la limpieza los violetas los violetas sí pero es que no porque para bajar esa lentura perdón los gachos vamos a ser jodidos es que están catando moteles ah bueno es que yo creo que no deberíamos usar esas armas yo no yo no es que hay eso es como eso es como vamos a un punto de droga y no vamos a demostrar que no hay títeras allí brutos y el primero es bruto sí sí me entiendes es como que queremos hablar de esto pero no vamos a afectar sí sí no joder la industria sí pero anyway estaría estaría súper bueno es demasiada leche para contenerlo leche y squirt demasiado yo comprendo eso algo que les puedo decir de los moteles cuando vayan siempre fíjense en el techo si ven si ven rotos en el techo es que algún corillo que le gusta no algún corillo que le gusta el sadomasoquismo ellos van con taladros taladran rotos en los techos de los moteles para poder colgar el guindalejo ajá ok para meterse mierda y quedarse colgando es común ver eso y también los olores cuando fuman crack bueno eso es la sábana para abrir las manchas las quemas de crack se plastifica siempre miren los pisos a ver si hay sangre porque a veces llevan cadáveres para picarlos allí también también hay que trabajar eso es un espacio tú estás alquilando un espacio para lo que se use esa es como la versión de WeWorks de Puerto Rico más o menos los espacios compartidos de Puerto Rico son los moteles ahí tú llevas los deambulantes para convertirlos en fertilizantes Dios mío ahí es donde ustedes convierten los deambulantes en abono sirven para todos los moteles de Puerto Rico ves Pierre Luis eso es lo que los turistas necesitan ver más moteles necesitamos más moteles y como ah y yo he propuesto en mi de que como ustedes como ahora el aborto es otra vez tema y yo pienso que eso debe ser legal ahora para joder más a los antiabortos yo quiero que todos los moteles no solo legal libre de costo debería ser yo quiero libre de costo cojones si me cuesta mis planillas mira canto de cabrón yo no tengo que estar pagando abortos a nadie si que sean accesibles accesibles si porque si no me lo van a cobrar a mí yo no quiero darle más chavos al gobierno pero imagínate yo no quiero darle más chavos al gobierno vamos a prevenir tanto infeliz naciendo si pero bajalo bajalo ponlo bajito para eso yo le dije yo le di una idea a unos panos míos que piensan igual que tú y yo le dije pues monta una fundación la fundación fetitos contentos ah fetitos contentos y ustedes lo hicimos hace años y se quedaron calladitos y ustedes le dieron el dinero a las mujeres a las mujeres esa buena esa buena nuestro logo va a ser un baggy un cleaner y los llaveros los llaveros va a ser un gancho de ropa el sticker tú te acuerdas que ser de puerto rico vendía los stickers en Burger King vendiendo los stickers y se me pedido contentos lo hemos tocado todo todos los modos todos los hemos tocado que los moteles para joder para joder a los antiabortos yo quiero poner una ley que todos los moteles tengan una clínica de aborto abajo y hay una chorrera y todo para que te pueda dar el carter pero sabes que para que lo veas todo el proceso voy a montar mira ah que chulo para el purgatorio el nene tranquilo mira pero George fuera de broma tú sabes que si deberían saber que si deberían vender las plan B las plan B si definitivo eso deberían venderlas y si todo el Walgreens a veces las ponen allí con al lado de los rices de hecho a mi me encantaría que plan B las pastillas se pauten aquí porque queremos gente chingando para que sea feliz pero no queremos más bebé y centros y centros de planificación familiar si ahora mismo las mujeres de Texas están viniendo a Puerto Rico a abortar porque allá lo pusieron que prácticamente desde que el óvulo desde que el espermatozoide hace así ya no puedes abortar desde la primera mirada ¿cuántas semanas tienes allá? 6 semanas eso es nada eso es nada prácticamente el tiempo de abortar es el flirteo exacto nosotros lo que hicimos fue ahora desde la primera vez que le hace wiki wiki ya está ya está y lógico no sabemos bastante del tema porque hemos cogido el cuarto de mi hija del B&B para mujeres tejanas que quieren abortar para que quieran abortar compraron una Rainbow y mi nena mira cuando voy para allá papi comprate el pasaje y yo no tranquila eso se compra final es como que en verdad quizás no te quiero ver este año tú mereces más tiempo con mamá unas navidades allá las navidades en Florida están cabrones todos los años son buenos en Puerto Rico y después de la pandemia esto es horrible y tú sabes que la parada de Disney en Puerto Rico aquí se va la luna eso no pasa aquí se va la luna mamá luma mira vamos a cambiar el tema antes de que nos cancelen por favor esta semana Joshua Pauta rompió el silencio la venganza se late como diría Keila sí Dios mío no y después se va el cabrón sí sí no te ha aquí clavado no te ha coger el peo se fue él tira la mierda él tira un peo químico sí se va huélanselo mira pues nada Joshua saben que este hace creo que un mes o algo así este Joshua se enredó a pelear con el marido nuevo de Keila en un supermercado en el parque de un supermercado en Trujillo Alto entonces ella hizo un show ella tiró un live este nada de todo el revolú que estaba en el cuartel le erradicó cargos le erradicaron cargos a sabes ella hizo una querella contra Joshua y él tiene un caso ahora mismo legal todavía no se ha visto verdad no todavía entiendo que no este pues nada la cuestión es que Joshua rompió el silencio y este utilizando su su instagram este los stories él despotricó contra esta mujer que lleva años porque nosotros hemos desde un momento dado en este podcast se le empezó a llamar el innombrable porque ya era como que desde que empezamos ya era como que otro bochinche de Joshua y era que y ya todo el mundo había notado el patrón de que Joshua anunciaba Joshua salía con una jeva nueva ahí venía Keila como una cabronería Joshua anunciaba un stand-up y ahí vamos a y la otra vez a joder y él y él cogió y lo él puso todo mira cuando yo anuncié que estaba con Coral la jeva y la y la y la y la y la la campañita la campañita yo creo que le 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 cagó bastante muchas de sus de lo que él quería hacer claro porque ahora mismo yo entiendo que el programa que él iba a hacer con con Carmen Luvana ah bueno sí él estaba cuando ocurre ese revolú él estaba de media tour en Puerto Rico él y y Michelle este Carmen Luvana ellos estaban de media tour en Puerto Rico esto se lo cancelaron a mí lo que yo no entiendo de todo esto y nunca voy a entender no solamente de Keila porque Keila no es la única que hace este tipo de cabronería hay muchas mujeres y aquí y sí hay muchísimas mujeres que joden con las habichuelas del papá de sus hijos cabronas como ustedes pretenden que ese hombre les pase pensión exacto como ustedes pretenden que ese hombre les dé una mejor calidad de vida a tus hijos si tú vienes a joderlo todo el tiempo cada vez que el tipo quiera hacer algo yo creo que lo más inteligente era como que déjalo trabajar déjalo que haga dinero y entonces ahí vas a un tribunal y lo clavas y vas a un tribunal y dices tipo una pensión y bla 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 pero como tú vas a estar cada vez que este hombre quiere hacer algo algún proyecto tú vienes a tú sales como el cabrón duende de la escupidera joder y el suyo yo no sé si lo dijeron yo estaba afuera este si nos dimos cuenta que dirás este es el pego el pego químico lo soltaste esto siempre es chévere ¿me entiendes? si si de eso te vas a hacer podcast por mal pego y seguirlo por ahí para abajo este yo te subí unos screenshots de como que cada vez que ella hacía un papel uchi coincidía con una fecha del estreno de algo de algún proyecto eso está bastante cabrón mano igual la otra cosa que él dijo del tipo que lo estaba provocando que el tipo realmente fue como que dale dale ¿qué pasó? que tienes papito y la chamanguita está llorando eso estuvo bien cabrón y eso es cierto que una cabrón él se vio en una que como que ¿qué hago? mi hija está aquí llorando este está jodiendo pues lo accionó humanamente claro y by the way hombres hombres que una mujer le da una pela cabrona arranquen pa'l fucking cuartel y radiquen querella porque si no lo va a hacer ella y esto no falla mano no falla porque yo lo he vivido con panas mías yo he estado ahí que están prendiendo a panas y ha pasado la misma mierda y los guardias no se burlan digo yo no conozco ninguno de los casos que me han contado ningún guardia se ha burlado yo tuve una mira una wey no les conviene tampoco a nivel de a nivel legal tú saben cabrón yo estuve una wey que uno de mis mejores panas pa' aquellos tiempos estaba con otro pana y las dos parejas de ellos eran amigas anyway salimos y se formó un papeluche y ellas los prendieron y los aruñaron bis cabrón y toda esa mierda yo les digo cabrones vayan al cuartel porque van a iglesia y esto porque ustedes fue frente a un montón de gente y ellos para quitársela de encima empujaron y se cayeron estaban borrachas como culo eran pero ellas ya vieron esto la vergüenza van a erradicar cabrón porque lo vio un montón de gente y como si van primero pues salen primero como que mira pasó esto y esto porque uno se tiene que cuidar cabrón porque te van a ganar y entonces este o sea que violencia es violencia hermano si si de donde venga violencia es violencia y que una falta de respeto hermano cuando la gente entra a un punto en donde la violencia está incluida ya cruza otra línea y es un point of no return si es como que una vez esa raya se cruza ya no hay ya no hay vuelta cabrón eso es como un pana tú vas a tener un mejor amigo y una vez se meten se fueron a las mesas se fueron a entrar los puños ya no va a ser los mismos se agredieron se quebraron esa línea que era el yo no trataba exacto si si en verdad lo que le pasó a él no se lo deseo a nadie comprendo la reacción que él tuvo al momento pero si yo creo que a lo mejor la frustración perdió el trabajo exacto perdió el trabajo porque él estaba aquí precisamente por la promoción empezar ese primer show explicando con escándalo exacto lo que yo decía cabrón yo decía coño es que el escándalo no puede consumir el proyecto y tu primer show ya te jodió porque tienes que hacer una declaración si bueno es que ya llevas tres programas y de momento pasa este crical y pues vamos a hacer un cuarto y hablamos de esto claro ahí le saca ventaja porque ya empezó y el proyecto ya estaba formado por empera pero nada a mí me parece que ya es lo que estábamos hablando ahorita que ella tiene esa adicción al engagement hay personas que en esa atención mediática o en esa atención digital ven un valor como que como le digo esa es su moneda por decirlo así su moneda su moneda es la atención que están recibiendo no están pensando en lo que están en cómo se están afectando ellas mismas a las nenas o sea le dan valor a esa atención lo más lo más la hija porque al fin y al cabo tú puedes decir bueno pues que le vaya bien al tipo que le vaya súper bien y cuando le vaya bien que tenga chavo pues ahora tú tienes que ahora voy a joder pero es porque tú tienes tu ingreso y estás haciendo te va bien exacto pero yo creo por eso digo no es no es pensamiento razonal no no porque está es es una persona esto es lo que llaman tóxico si sabe si esto esto es hija de la gran puta es que antes ahora no lo quería decir así pero no es que antes es como dice el meme como dice el meme de que ahora dicen este ahora dicen tóxico antes decíamos que la gente era hija de la gran puta después es la versión bonita de eso como decía esa es la frase favorita de mi abuela mi abuela se la pasaba diciendo eso de todo el mundo de todo el mundo del vecino de la vecina de todo el mundo de los hijos de mí también tú sabes hijo de la gran puta específicamente de ti específicamente de mí específicamente de mí pero tú sabes que pues son gente que es como que no no o sea es una reacción es como que lo que no lo que no se no se pueden comer son como las ratas que lo que no se pueden comer lo vean sí 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 este es gente que no piensa más allá de los próximos cinco minutos ¿entiendes? porque si lo primero que ella hizo fue ponerle un live pues es lo que yo les digo que ya lo que quiere es esa atención claro y de hecho el mismo Joshua Joshua dice cada vez que quieres vender anuncios en 20 pesos en tu Instagram vienes y haces una mierda hey Cori yo tengo algo nuevo de Joshua exacto sí sí sabe y de verdad no es que ese cabrón tuvo un momento y como que se le fue de las manos ¿verdad? se le ha ido mal de bien ese momento yo voy a tener un show es más yo que no pero que tuvo un momento de que la atención te está mirando tú todos los días subes un video y te cayeron arriba tú eras el del momento recuerden que ese era el del momento y él fue el del influencer más este más sí más exitoso hasta cierto punto el del momento como los cantantes que tienen un season que son allá arriba la gente que le encantaba el primer episodio que grabamos fue defendiéndolo porque él hizo un show en el choli y le estaban jodiendo hicieron un escrito que le hicieron un escrito los que fueron los genios que fueron a pasarla mal es como que que pagaron para ir a pasarla tú sabes que a Joshua la taquilla apagaste pero que en ese momento el hecho de que el que él haya salido de las redes y haya logrado hacer un show en el choli coño soy grande aunque no lo haya llenado claro claro eso está cabrón a ese nivel llegó a estar trascendé fue una figura que brincó de las redes a esto y trascendió hizo algo y establece un puente porque de ahí dice mira fulano hizo esto pues otros van a venir hay que respetar quien va haciendo camino está bien jodido Joshua porque no es como que ella es una persona que él puede eliminar completamente de su vida porque es la mamá de su día sus chamaquitas cabrón que te la vas a lamber por lo menos como 15 años más no y sabes que ahí lo que él tiene que hacer yo no soporto a mi ex y por lo menos estoy como a 3 de salir de ella no mentira mentira no y que Paola está en Estados Unidos que a los 18 es que no es como en Puerto Rico no no yo me voy legal legal por las de allá exacto en Puerto Rico tú sabes que tú tienes que tener ese paquete hasta los 25 si no es como que se estudia ahora viene Isabel y me la envía a los 17 mira negro que te voy a enviar la nena está problemática está problemática y me la enví yo con Paola hasta los 25 no lo que te diga que quiere estudiar en Sagrado claro con cojones tú vas a ser periodista mira Paola métete mejor la plomera yo hubiese yo hubiese preferido que usted fuera deambulante por lo menos hubiese terminado siendo con la tierra dígalo que a los deambulantes no le da COVID ay me cago en nada pues pobre ya me da pena con Joshua por eso porque no es una persona que él se pueda tumbar yo creo que lo mejor que él puede hacer es pues mantener la línea y cuando las nenas crezcan que las nenas mismas vean a la gente aquí lo que le encanta es ver gente con peluca puesta carajo oye papi porque tú le pegaste al papá a mi papá a mi papá oye oye Joshua porque tú le pegaste a mi papá y Joshua ahí mirándome aquí tenemos un sketch tenemos un sketch aquí mami yo lloré mucho mi mamá también lloló todas hablan chino con la peluca la bauti cuál es el próximo tema en los temas se acabaron gracias a Dios se acabó en la hostia jodimos qué pasó qué faltó oh ay 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 javier hay una forma que tú puedas hacer una composición de 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 mover la cara de 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 el cuerpo de Joshua perfección estos estaban bien bellatos con el culo de Joshua estos estaban bien bellatos yo me he hecho pajas más avergonzado peor es pajas que eso peor es que las de Gordon sí como las de Gordon molesto estos estaban moridos molesto una paja molesto yo me he hecho paja que siendo ateo le pido perdón a Dios ante Dios esto está mal Dios yo no soy así sí señor perdóname señor no soy digno de que entres en mi hogar pero Osana 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 vienes para el piso me va a ver la hostia sí sí bueno se acabaron los temas ¿verdad? que tenemos por ahí dímelo George todavía quedan poquitas taquillas para Free Oscar el show de Oscar Navarro que va a estar en el Braulio Castillo este día 5 de noviembre quedan todavía menos taquillas para los dos shows de siempre el lunes sí el 3 y el 4 ¿verdad? sí el 4 de diciembre el 4 de diciembre quedan poquitas taquillas todavía hay break aprovechen ¿dónde puedo buscar estas taquillas? en Pérez perdetickets perdetickets perdetickets.com ok para los dos shows aproveche porque está bien poquito ese post de sold out está a casi nada ya Xmier lo hizo para que sepa y de la misma forma de la misma forma gracias de verdad gracias a los que están en Patreon gracias a los que nos escriben que nos taggean cuando compran la taquilla de verdad me gusta mucho porque nuestra la gente que nos sigue son inteligentes porque ellos postean las fotos de la taquilla pero no ponen los números de confirmación claro exacto yo estoy pendiente de esas cosas yo estoy pendiente de esas cosas y me siento orgulloso de nuestro coreo nuestros escuchas son gente que tienen buen IQ sí no son IQ saludables sí mira gracias a un millón de verdad pero gracias ¿cómo es humbling? ¿cómo se dice humbling? humilde no se puede ser humilde al menos yo me siento como que me pregunta a mí yo así yo humbling humbling ¿qué palabra lo estoy diciendo? yo leyéndolo humbling ¿a qué suena para atribuirle? es humillante cabrón no y Alexi a mí me suena a lo que venden los chinos ¿cómo es que se llaman? dumplings los dumplings que son unas empanaditas plantitas ahora él va para el restaurante chino damos unos humbling pero con vegetales fritos por favor hervidos con vegetales y sale que él la dice sí señor que le hay goma ellos te dicen que es de a todos Keila Keila es siempre gracias a un millón de verdad les agradecemos probablemente este sea el último episodio así que los vemos en diciembre como único nos van a poder ver es en vivo pero gracias a un millón también gracias a la gente de Gorilla Babes que es la gente que siempre me tiene adelante con los babes allí en la Juan Ponce de León justo frente a Ciudadela para que tu hombre es tu nuevo equipito y hagan los sabores que a ti te gustan ellos te venden sabores prehechos pero si tú quieres crear tu propio sabor de los líquidos con la cantidad de nicotina que tú prefieras pues lo puedes hacer allí y tienen el Dark George que es el tuyo vamos a inventar un el George hay que inventar un Dark George también recuerden eso está cabrón esos dos productos contienen nicotina y tienes que ser mayor de 18 años para consumirlo y gracias al mejor training de Puerto Rico Barba Negra que me tiene filoso me estaba poniendo bien filoso la ropa se me está quedando tú sabes ya me estoy sintiendo yo fui al cine tan reciente como el jueves y fui a uno de los cines baratos porque yo tenía que pagar el cine caro no es porque como ya le vas a comer no era como me mierdería era porque esas eran las butacas donde yo ya le das con el bicho a la silla del frente no con la vi Panamá no no papi ahora me siento en las butacas normales tranquilito tú sabes lo cabrón que se siente eso ver el resultado de tu trabajo es porque usted tiene que tener usted tiene que tener un trainer salir de la marca de la silla por el lado usted tiene que tener un trainer de Barba Negra como no es Barba Negra que tiene 20 mil certificaciones que conoce los músculos que conoce el proceso que te envía un plan de trabajo a largo plazo porque Barba Negra no es como que si hasta esto no él me hizo un plan de trabajo para un año para lograr unas metas y me envió así ese régimen usted tiene que seguir no fallar en la dieta con él si falla en la dieta cabrón usted tiene que tomarlo en serio comer bien y seguir la línea porque él te va a hacer un plan y déjate llevar y si él le envía ejercicio como yense en la cárcel déjese llevar usted se lo comunica y él ajusta a tus necesidades o a tus capacidades pero está muy cabrón de verdad y como digo lo más cabrón no es solamente ver los resultados es el hecho de sentirse bien con uno mismo de hacer cosas que tú no podías hacer dos meses antes ahora él me envía plank y yo tranquilo papi con los coditos hace dos meses me enviaba plank y yo lloraba yo me cogía el día libre yo tenía que hacer un plank y yo hace dos meses me tenía que coger el día libre porque no podía si tú vas logrando yo a mí cuando la primera vez que él me mandó burpees yo me cagué en su existencia y Marisol una varilla cabrón y Marisol empezó bien trinque y ahora yo la veo y yo digo dios mío esta cabrón es Wolverine ahora ella pone los cuadros con las manos ya no necesita el talar cabrón es que está y tirando puños también Marisol tú la ves así pero engaña ya sabes no dejes que esas patas se te pongan violetas no así que Balbanegra Fitness PR usted quiere hacer un cambio positivo en su vida hágalo pero hágalo con una buena guía con una persona que sepa lo que está haciendo en verdad que sí cabrones mira de acuerdo que me ven cabrón volverte a ver el bicho es de las cosas más bonitas más hermosas que hay todavía yo no he llegado a eso pero estamos ahí estamos ahí es bueno tú sabes y por supuesto mis otros podcast Legalmente Nerd y Buscando Problemas que vengo con nuevos episodios Legalmente Nerd con Lola Wood vota hasta Gasú ¿verdad? no Gasú vuelve estaba enfermito el otro episodio pero regresa esta semana no fue la semana pasada nada más pero fue porque estaba mal de salud pero ya esta semana regresa Legalmente Nerd y Buscando Problemas que regreso pronto también a hacer las entrevistas así que nada eso es todo esa es la que hay dímelo Sol síganme en Instagram como Jibarabicha sigan también las redes de Vital Full of Life que saben que esta gente tiene las mejores flores del mercado Cookie Head Black Dog Bubacookies y Nature's Candy así que y los que quieran para consumir los productos de Vital usted sabe que usted tiene que estar certificado como paciente y que mejor que hacerlo con la gente de Encanto Tree que le sale gratis y mire usted entra a EncantoTree.com slash get guion certified cuando no va a tener ningún costo y lo mejor es que si escribe la si entra el código lunes va a estar participando para taquillas de Karol G y esto se extendió hasta el 15 de noviembre así que estás a tiempo te certifica no pagas nada y te puedes ganar las taquillas para Karol G y Anuel te va a envidiar porque él no puede verla exacto gracias también a la gente de Renueva Tu Body este que ya se acabó la vienen ofertas ahora empezando el 1 de noviembre si te quieres enterar de las ofertas brutales que vienen que van a tener ellos vayan a las redes sociales Renueva Tu Body en Instagram y en Facebook denle like denle follow y estén pendientes que el 1 de noviembre lanzan esas ofertas para sacar citas 787-665-0450 sigan también a Bada Velardo en Instagram y en Facebook y visiten badabelardo.com que tenemos se nos están acabando los libros de Alex y Sebastián Un Buen Pecado Un Buen Pecado El Último Gavilán del señor Gazustar Emanuel Serrano están todos los libros de Alexis La D-Share de Morovis y un par de cosas que nosotros nos inventamos así que badabelardo.com también visiten pixelhabitat.com de nuestro diseñador in-house y sigan sus redes pixelhabitat en Instagram y en Facebook y su podcast Demacia Grasa junto a Giu y Fernan vayan a las redes y también Demacia Grasa usted se entera de los tenis más brutales que están saliendo en el mercado a Swisspeak y finalmente visiten vayan a las redes de Siempre es Lunes Siempre es Lunes en Instagram y en Facebook y en Twitter Siempre es Lunes underscore y mira están a tiempo para pedir t-shirts en Siempre es Lunes shop.com para tenerlas ready para live así que vayan para allá que tengo que ver gente allí con camisas de Siempre el Lunes los verdaderos los duracos de verdad los que no barbulean tienen que tenerlas hay unos diseñitos nuevos que yo estoy loca por comprarme el hoodie yo quiero el hoodie yo quiero que yo voy para allá con el Park Show así que vayan para Siempre es Lunes shop.com dímelo come espérate me faltó algo perdón no me pasa nada no me pasa nada no me pasa nada lo nuevo de GW5 lo nuevo de GW5 estudio vayan a GW5 network den subscribe en YouTube para que estén pendientes y todos los que nos quieran hacer preguntas allí vamos a estar Giu de Demasiagrasa va a estar Alexa de Hablando Pop va a estar Meli este y esta servidora y Dolly en los controles y sorpresas que vienen por ahí y sorpresas que vienen por ahí vamos a ver que pasa este mira esto va a ser un podcast super esto va a ser una cosa super chula donde las nenas vamos a estar hablando mira los varones aprovechen y lo que quieran siempre han querido preguntarle a una mujer whatsapp si para que aprendan cabrones morones escriban escriban no envíen envíenos el voice note al 787 whatsapp 787 618 4221 como dije al principio no envíen dick pics ninguna de nosotras tiene acceso de hecho ese whatsapp es un caballero el que está a cargo así no envíen dick pics no echen maíz Melisa no va a leerlo ni Meli ni Giu ni Alexa ni yo ni Dolly tenemos acceso a ese whatsapp así que no pierdan su tiempo ni su dignidad pero denle subscribe aww5network en youtube para que estén pendientes de no me pasa nada dímelo gome espérate tiempo quiero dar una advertencia nadie quiere dejar la palabra no me sigan quiero dar una advertencia Alexis dijo que los bichos me van a llevar a llegar a mi bicho que me llegue bicho que va posteado en redes muy bien muy bien ese es mi gallo si es el bicho chiquito si lo tiene si lo tiene feo este como un garfio aunque esté como garfio ese es mi gallo mira Javier con nombre apellido y el número con todo no te metas estúpido y les pone sobrenombre si lo tiene el au capitán hook la galería de los bichos feos exacto capitán hook ahí con el bicho virao mira le pones así el apellido apodos como el pitufito si si dímelo come a ver si mira podemos dejar hablar al come nadie más quiere interrumpir no te va la luz si tienen algo dime lo come cabrones este me pueden seguir como yo soy el come por todas las redes quiero darle las gracias muchachos por tenerme aquí hoy le hemos pasado cabrón yo los aprecio ustedes un montón me cae mejor que Melisa cabrón Melisa puede quedar en Colombia ya ya está allá con el culo de ese feo Melisa por favor vuelve este es tu spot cabrón este no cabrones yo los aprecio un montón ustedes yo los escucho este de hecho este lunes va a ser como que bien triste para mí ya yo escuché este te escuchaste ya yo escuché este episodio cabrón este tengo que esperar al otro este y nada este en verdad un montón de éxito por lo menos este episodio mientras tú estabas hablando estabas escuchando la torre antes de y del gritándote por encima atrás como que tu voz se escuchó y eso porque tú sabes si 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 yo le puedo tirar a la líder porque mono mata mono verdad somos de Ponce nada cabrones los queremos un montón y ustedes bienvenidos siempre ahí en Gallimbo muy duro hermano coño y la hemos pasado cabrón contigo gracias gracias pronto los voy a tener cuando alguien cuando alguien me mande para Morobi los voy a traer para que coman chinos conmigo te di una te di una de maelo el proyecto catando chino ahora evolucionó y ya no va a ser más que no no vamos a seguir comiendo chinos lo que pasa es que una vez al mes vamos a comer lo que sea random este porque vamos a visitar todos los pueblos de Puerto Rico un chino por pueblo si porque cabrón este país tiene este país tiene 600 restaurantes chinos cabrón yo no voy a ir a todos pero si puedo cubrir toda la isla por lo menos uno puedo decir que que provee todos los o sea son al final van a ser 106 restaurantes chinos ya suficiente cabrón deberías darle un break a este y le pones como con un pequeño segmento por lo menos tres minutos o dos que sea la opinión del puerco que este come de todo ok fíjate más Manolo más Manolo una opinión una opinión chiquita de este cabrón que va a los restaurantes que va a los restaurantes a comer a pedir carne frita con tostones como fongo mira pero en verdad yo Puerto Rico yo te tengo que decir algo y es triste la comida china aquí es mala con cojones y donde es la buena cabrón mano en verdad desde los 56 que ya hemos ido yo te puedo decir que 20 10 son excelentes y los otros 10 pues son tan regularzones pero en verdad lo que pasa es que el boricua tú lo enamoras con cantidad con cantidad por eso es que están excitosa la mierda como los religiosos en Siller eso y la mierda está que hacen ahora de que le echan spicy crab y la papa loca los odios vasos rellenos de mojo exacto la comida china es mala hay sitios que hacen muy buena comida pero en verdad cabrón estás cogen mierda mira te tengo una pregunta a calle ya fuiste a calle ya fui a calle y fui a China City casualmente Javier es una mierda no ese no fue el meme epico no 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 en Sidra Sidra fuimos a China que desastre fuiste a Sidra no me acuerdo como se llama fuimos a Sidra fuimos al restaurante el rol de Costco comida buena mira que te iba a decir si vuelves a calle y a probar chino ve a Dragon China no sé si todavía existe ese es por el guabate no 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 eso es en el casco urbano es el casco urbano de calle y no sé si existe todavía cabrón ten cuidado pero si está si está ve para allá que allí también dos tíderes primos del que asaltan si si porque mira este mamá bicho le gusta hablar mal de los restaurantes chinos mande un socio para allá para que lo vigilen si si pero que curioso entonces lo que está haciendo es solamente un restaurante por pueblo mira lo que pasa es que la gente no no sabe esto pero Google nos chotea como gente y cuando si tú escribes en cualquier pueblo restaurante chino de tal municipio el primer sitio que te va a salir siempre es el favorito del pueblo si por ejemplo tú escribes restaurantes chinos en Carolina cuál es el primero que tú crees que te va a salir hola bienvenido a confianza china y la confianza es una mierda yo no me canso de decirlo no es una mierda es mediocre es mediocre lo que pasa es que los tostones al ajillo hay un exceso de ajillo y la gente mama por el puto ajillo pero no hacerlo para mí no hacen los mejores tostones oye y yo yo nosotros tú sabes que nosotros engordamos bastante por confianza china marisol por los tostones y ahí yo me di cuenta que yo estaba enfermo del estómago yo me como un tostón de eso ahora el otro que nosotros llamamos uno que está en la Campo Rico eh por prosperidad prosperidad no 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 porque en la Campo Rico había otro es verdad eso cerró 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 por la Kodak confucio confucio antes era confucio era uno que quedó como en un morcito si por eso o confucio o antes había un mandarin cream uno de esos dos por allí por la por la no 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 era por el lado por donde está este un burger king una cosa si si por la Kodak ok ok la Kodak si si ahora es otra cosa es verdad ya lo pasé tiempo no pasó por la si que exacto ok el edificio CBS si el edificio CBS antes era algo que se llamaba mandarin cream que a mi me gustaba sobre todo porque el dueño se pasaba fumando cigarrillos en el baño entonces este tu entrabas ahí tu entrabas y sentías la apuesta es que los baños de los chinos siempre son una asquerosidad siempre nunca falta el cubo si porque hay algo botando agua si siempre si no tiene eso no es un baño de restaurante chino mira mientras más puerco el chino mejor si 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 oye cabrón tu tienes eso verdad este cabrón podría hacer unas cápsulas de historiador porque tu tienes esa cosa cuando narras si tienes la memoria verdad porque tu Marisol cada vez que tu escribes lo de los pueblos la historia inventada de los pueblos cabrón yo le enseño cosas que escribía Marisol y Marisol aquí tienes que me pides explicaciones bien cabrón y te escribes algo de un pueblo y Marisol le está mamando y eso y eso tú podrías hacer algo así bien cabrón que en verdad Catando Catando me ha enseñado Catando me ha enseñado historia de los pueblos literalmente visitándolo en verdad cabrón en los pueblos de Puerto Rico están todos fundados en sangre pelea y odio divisiones mira Juana Díaz Juana Díaz los otros días pertenecía a Coamo le decían el Versalles de Ponce estos cabrones no tienen ni identidad ya ya el de ya ya wow ya tú naciste para segundo lugar cabrón y entonces está cabrón porque hay pueblos como Ponce que la gente jode tanto con el ponceño mano y Ponce tiene una de las historias que es el París de Puerto Rico tiene una de las historias más cabras es que perdóname yo le digo a Ale que aquí el narco el 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 como es que se llamaba nosotros corriamos al revés en Ponce que el país eh bueno había hasta una economía de sí sí porque se funda se funda como o sea los piratas y los bucaneros la realidad es que los puertorriqueños deberían tener el orgullo que sienten a los boricuas a los boricomunes les encabron el orgullo de los ponceños cabrones sientan el mismo orgullo por su pueblo exacto o sea porque tienen que ser tan acomplejados por Puerto Rico porque hay que bajar cuando es que hay que subir ajá por ejemplo cuando Alexis viene y escribe mierda de moro y yo me río con cojones yo estoy orgullosa de mi pueblo ahí me encanta mi pueblito además de que y hay gente que se encojona y mira o sea tan acomplejado busca la historia de tu pueblo o sea hay pueblos que tienen unas historias bien cabronas por ejemplo San Lorenzo la historia de San Lorenzo está bien interesante porque son les dicen los samaritanos porque es por esta nena que a los 12 años se la achacaban poderes mágicos donde la gente iba a sanarse mentalmente con ella después de leerlo yo creo que esta cabrona les daba hongo para mí para mí que esta cabrona tenía vacas y los ponía a comer hongo la primera nena con africante exitosa tú lo coges y te lo comes leyendo como que las experiencias de la gente yo como que claro yo me metí hongo y esto es hongo esto esto no cabe más este pero pues por ahí nace lo de la ciudad samaritana que si por ejemplo la historia hay bonito está bien graciosa de este español que llegó allí y dijo ay que bonito y pues se jodió el sitio le pusieron el nombre y esto aquí se llama tierra de demonio algo ahí bien cabrón que no hay bonito pues Morovis la isla menos Morovis que hubo una pandemia y entonces Morovis nunca se afectó porque era lejos era por el camino exacto bueno todos los pueblos tienen sus historias chéveres excepto a ti tienes que hacer eso cabrón tienes que hacerlo el lado de historiador tienes que hacerlo el boricuazo los otros días explico lo de los hatos el boricuazo ya está porque los hatos era un hato pequeño el reino el reino de España te cedía un hato esa era tu tierra pero en realidad la historia de Atillo es simplemente que en el 1930 y pico la junta de planificación fiscal dijo ay este pueblo y este pueblo tienen muchos barrios vamos a unirlos y él nació Atillo que mierda tiene cabrón no hubo guerra no hubo nada no hubo burocracia por ejemplo Gurabo y Cabo y la gente que somos Cabo hubo guerra entre estos dos pueblos y ellos cuentan hasta el 10 ellos no saben más nada espérate que somos que Atillo nos llamamos ahora y apestamos a mierda ya un momento lleno a mi esposa a preguntarle algo mira Marisol que ahora nos llamamos Atillo y yo como hay unos chinos no había espacio para pelear cabrón no entiendes cabrón mira si es mierda que lo único bueno que tiene es un restaurante chino bien bueno ya mi agente 00 calle y me acaba de decir que Dragón Chino se fue a Juste sos bichón una mierda mira Corillo la biblioteca oculta de Alex y Zárraga buscan en Patreon Macetaminofen chequen los cuentos también bueno esta semana ¿cuál fue el que tiraste? el del entierro el angelito abuela el que reviviste mira puñeta yo hice un cuento que by the way el cuento está basado en algo personal algo una historia una historia el entierro de mi tío fue fue exótico fue tiene un montón de elementos que aparecen en el cuento este y me tocó vivir eso otra vez el cuento en Morovi en Morovi que gracias Morovi este me tocó cabrón yo estaba en el puto cuento fortrada gente borracha Philly llora o sea gente endrojada llorando si si esto es un funeral esto es un funeral un guardia que no le importaba el orden era un caos cabrón el cuento tienen que chequearlo Corillo este chequear mis libros en Amazon va Abelardo este Laura Machorra que más tenemos las taquillas del show Corillo las que quedan aprovechen ahora porque esto es cómprenlo y donde papi donde es que estamos grabando GW5 Studio papi el mejor estudio de la de la de la a mi 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 que nosotros estamos haciendo una industria verdad y que bueno es colaborar y si seguro seguro y compartir yo pienso que ayudándonos todos nos elevamos nos elevamos todos nos elevamos todos yo creo que esa ha sido la mejor enseñanza del reggaetón si si que mientras tú colaboras te eleva que hacemos todos si mira en otros estudios te quitan las luces de navidad la decoración de navidad te la quitan en febrero exactamente y aquí te ponen al día son woke eso son woke y somos hermanitos de esta cosa pero en frío oscar no vamos a ser hermanos los voy a aniquilar se me para de frente los voy a eliminar voy tras de george a mi no me importa ni oscar voy tras de george te voy a erradicar y antes de que nos vayamos si usted está viendo esto por youtube recuerde darle subscribe y campanita campanita vamos a llegar a los 10 mil 10 mil gente no me fallen coño y si nos está escuchando por cualquiera de las otras plataformas pues mira si quieren ver nuestras lindas caritas recuerden ir a youtube nos da subscribe le da like al video y campanita y también recuerden darle subscribe campanita a GW5 Network anda papi ya todo está dicho que más vamos a decir que más estamos muy cabrones vámonos 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 como los mejores como siempre ser los mejores calladitos de hecho si un chavito J.H.C. 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 el pasado episodio fue auspiciado por Vital disfruta la experiencia full of life J.H.C. 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 J.H.C.